Bueno, venga, vamos al roleito, coño, me enrollo aquí como las persianas, hostia ¿Prové que te ajudo alguna vez? Sí, y no tuve buenas experiencias Ah, no, no me gusta, no me gusta, o sea, no es mi estilo de rol También probé que te agrán que era una puta mierda, o sea, las cosas como son Venga Eh, hostia, en comisaría, ah, porque se me craseó aquí, cierto Hola, ¿cómo estamos, chavalote? ¿Está lo que ha de ti yo? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Descasa, descasa, chaval, descasa Descasa, descasa, ¿cómo va a estar? ¿Todo bien o qué? No, todo bien, sí ¿Qué realmente resulta ese central? Que siquiera, yo, yo central Sí, 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 tú, tú, tú ¿Yo pa' qué? Coño, pues pa' que sepa cómo se asignan los avisos, hombre Yo, pues, claro que sí, hombre, ¿crees que me meto a central? ¿Sabes cómo va a central? ¡Uf! Y me ayuda, hombre Claro, claro que sí, hombre, te he hecho una mano Espera, hace esto que me quedo a central Aquí, torrente central, al habla, ¿se me escucha? Bueno Espera, hace que no tengo la puta radio, coño ¿Cómo? Aquí no va la radio, ¿ahora? Y busqué ahí en central ¿Que ahora la radio no va? ¿Cómo? ¿Esto qué es? ¿Qué pasa con la central? ¿Que la han cambiado? Está más pa' abajo, está más pa' abajo Esperando asignación, pues, central Detrás de las ojo de las unidades Ni puta idea Bueno, a ver, un segundito A ver, ¿qué te pasa? No, no, no te preocupes Hola, buenas Hola, buenas Aquí central habla ¿Se me escucha? Uno, dos, cambio Uno, dos, cambio, sí Buenas Buenas Pues creo que no tengo ni puta idea Se ha escuchado, se ha escuchado Creo que no se ha escuchado Listo, bueno Pasado el día Y, chaval, no te venga Aprende que no tienes ni puta idea, venga Venga ¿Y eso está el que nos lo tiene en seguro? Venga, vas aquí Porque esos son autobuses de prisión, ¿no? ¿Cómo está la wey? ¿Cómo está? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué? Señorita, ¿qué coño haces? ¿No, qué señorita? ¿Qué coño te pasa, wey? Nada, que nada Nada He salido de este arbusto Que es donde duermo siempre Y nada Me ha asustado Pues servicio torrente Tan mal está la cosa, wey Te tienes durmido aquí en el punto arbusto Es que me tienen explotada Yo pensaba que ahí me trataba mal Dame un abrazo, dame un abrazo Dame un abrazo, wey Dame un abrazo Dame un abrazo, wey Joder De pechos Estás en forma, ¿eh? ¿Qué pechos? Están duritos Sí, sí Oye, ahora son pechos Son... Son... Atominales Pectorales Ah, eso Perdón, me hicieron Super educación física No te preocupes Sí que esta ha sido una clase de correr ¿De correr? Sí, sí Soy un experto ¿Sabes correr? No sabes cuánto A ver ¿Corre hasta allí? ¿Te gusta...? ¿Te gusta la cuajadita española? ¿La qué? La cuajada, el yogur La lechita condensada El requesón Soy galerica Los lácteos Este no tiene lactosa Este es natural del bueno Sin conservantes Ni con el antes Pero... El requesón tiene lactosa El mío no El mío es casero, artesano Además sale calentito Lo tienes que meter a la nevera antes Si te gusta fresco Esto... Maravilloso ¿Cómo este piña? ¿Cómo piña? Sí, sí, comes piña ¿Sabes con cara de negro? Eh... ¿Comer piña? ¿Qué come piña? Los que pelan coco ¿Para qué te va? Pero piña yo No, la piña es para endulzar La leche ¿Te gusta...? A ver, mi leche puede ser a choricitos A morcillitas ¿Qué es lo que me ha alimentado? Hostia, qué asco Leche bien rica Con sustancias Con nutrición Hostia, qué asco Son buenos para el dolor de cabeza Evans, ¿tú te meterías con sabor a morcilla? ¿Con sabor a morcilla? Sí Pues no, la verdad No me llama mucho ¿Y tú? Morcillita de la buena, hombre Yo la verdad es que no Con cebollita y arroz De esas, de las ricas ¿De qué parte es usted? De allí De esa siempre zona que habla De Madrid España, Madrid Madrid Está el equipo más grande de la historia El Atleti O de jugar a los jugadores como El cura güero Forlán Courtois Antes era bueno Playas Playas Bueno Nos vamos a los lados Nosotros nos da falta playas Somos el centro de España En el centro de España No hay playas Nos vamos a los exteriores Hay contaminación Hay contaminación Pero hay muy buena gente Es que es lo importante Eso sí Eso sí Gente como yo ¿Sabes? Sí, exactamente ¿Y cómo está? Venga, patrulla que os veo parado No hacéis una puta vida Venga Venga Estoy de chill ¿Sabes cómo ganáis el sueldo? Yo es que tengo terapia ahora ¿Con quién? ¿Qué te ha pasado? Yo te voy a solicitar alguna No es un ingreso a la metro No es nada Eh, pues solicita, solicita ¿Qué te ha pasado? ¿Terapia de qué, señorita? De choque Te pega un puñetazo No, no, no Es para... Ahí saca la... Si no, saca la leche, requesor Cópiale la risa Bueno Es que me hace gracia su risa Voy a patrullar, ¿vale? Venga, buen servicio Hasta luego, chavalote Eh... Qué buen rollo Hoy con la policía, ¿no? Bueno, hoy con la policía No, con los dos policías Qué raro se me hace No, pero con la wine Siempre de puta madre ¿El server tiene mandas? ¿Qué es el server este? Sí, claro Claro que tiene manda Digo yo que sí Eh... Vale, esto por aquí Solicitar el vehículo Y vamos... Ayer me compré el Cheburek Y lo dejé por ahí aparcado Y no tengo ni puta idea De dónde coño está el Cheburek Así que vamos a ir a buscarlo Eh... Porque no sé En qué garaje estará Ni nada El más rollo con los superiores Tal cual, hermano Tal cual ¡Chemar! Gracias por los 10 meses sacos Por aquí, fenómeno Lo dejaste en el concesionario Ya, hombre, pero Ha habido un reinicio En el concesionario No está desde ayer Eh... No, donde lo compré No, a ver, yo lo compré Entonces El garaje De después de comprarlo Mira, por ejemplo Cheburek Aquí está mi vehículo Y dónde coño se... ¿Dónde está? El Cheburek Pues vamos a ir a un garaje Que no sé cuál ¿Todo bien por aquí, compañeros? Todo bien, tío Estamos desviendo Acuno Tiro de prueba Que han habido un problema Venga, chaval Otro que le da subvención Perdón, perdón Perdón Compañero No veaselo en combo Su puta madre Venga Vamos a buscar el cochecito Vamos a buscar el cochecito Esto por aquí Esto por allá Voy a meterme en el... En el Tinder A ver si me han ligado con alguna señorita Esta no Esta sí Esta sí ¡Uf! ¡Carolina! No veas cómo está Carolina Que me he hecho un vasco con Carolina Joder, Carolina Joder, Carolina ¿Te gusta el queso? Tengo requesón Tengo requesón A ti Tengo requesón para ti Joder, con la Carolina A ver Más maches La terremotos ¿Qué pasa, señorita? ¿Qué pasa, señorita? Señorita Yo también Yo si quieres Yo si quieres Te hago rebotar Terremotito Joder, joder Joder, joder Terremotito Esto me dice ¿Qué pasa? Y me dice No sé, dímelo tú Que estás tobuena Que estás tobuena Que estás tobuena, clover Cago en tus putadas Joder, ¿qué pasa? ¡Hostia, el colombo! Al chico que le hicimos ayer un más Sin querer Le digo Me cago en tus puertos Y me dice Yo me cago en tus pibos Y en tu madre Dímelo Dímelo en la cara Dímelo en la cara Sin vergüenza Sin vergüenza Dímelo en la... Dímelo en la cara Buenas tardes No estás viendo Que ahí usted No puede estacionar No, tu puta madre Mira Mira la ventanilla Hostias ¿Lo estás viendo? Vale, ahora el cachito Es por su pena Se va a ver La auto Se mantiene este Sin disimularla ¿Cómo? Tiene otro pistola Que todavía no entiendo el latín Que no sé lo que dices ¿Qué hago? Baja del coche Baja Baja las manos Baja las manos Súbete al carro Disimularmente Yo también sé hablarle italiani No os preocupéis Yo también Italiani de puta madre Le pone la vista Y a David Lo va canchando Lo voy a encontrar ¿Algo? ¡Ah! Sí Iba a ponerle a mil dólares No más a tiempo No tengo una tablet Donde hablo con mis compañeros Ahí Pero todo bien Puta madre Toma te quín grande Toma te quín grande Toma te quín apeos Te peinen Muchas gracias David Pero que está pasando Podemos hablar tranquilo de este hombre Sí Que no te entiendo Que no te escucho A este torrente le gustan los dineros Y le gustan las putanas ¿Cierto? Me gustan los dineros y las putanas Sí, claro Como soy un hombre ¿A qué hombre no? Pues a él le gusta el dinero Y quiere negocio Lo quiero que hablen más fuerte Y me están perdiendo nervioso ¿Qué te gusta el negocio? Nosotros podemos ofrecer el buen negocio Donde tú beneficias Y nosotros beneficias Las putanas se van a interesar en ti Vamos a ver Que tú eres un hombre adinerado A ver amigos Esto por lo que entiendo Es una mafia Una organización, ¿no? Mira, vosotros por mí no preocuparse La vida me da bien Tengo guarrillas Tengo dinerillo Los juntos pein tirando Y no puedo quejarme La verdad No os preocupéis, hombre Tú lo que tienes es calderilla Nosotros podré ofrecer El verdadero negocio Negocio que cambiará la vida Un negocio Exacto Un gran negocio Un negocio Que soy Que soy private investigator, chaval ¿Qué vas a proponer tú? ¿De dónde me lleváis? ¿De dónde me lleváis? Un sitio tranquilo Donde podemos hablar ¿No crees? Con mi compañero, por favor Para adentro Ahí, para adentro Las sobras Exacto Es aparece listos ¿a profesores de la hotel? Voy a decir ¿De dónde vas a hacer eso? Vamos a pedir Voy a decir Señorita Nosotros somos gente de negocios El problema no es que te entiendas, es que hablas muy bajo Es que hablas para dentro Ahora me escuchas Te escucho a los bajones Te escucho, te quitan el tramo de su boca o algo El resto me escucha bien Sí Pues ya lo escucho abajo Pues seré yo, bueno Si me puede hablar otro Coméntale Que te cuente yo, que me cuentes tú que me has encuestrado Le estoy hablando a mi compañera Coméntale Coméntale tú, compañera, coméntale, sí A ver No hablo de tú, solo el ¿Qué tal está ahí, torrente? Estoy 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 Sin entender qué está pasando Estoy, claro Bueno, ahora te enterarás de todo No te preocupes A mí me escuchas bien Sí, 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 señorita, sí Vale Estamos aquí por un sencillo motivo, ¿vale? Cuéntame El caso es Que necesitamos Hacer negocios con usted Negocios que le podrán beneficiar a usted Habla muy bajo Que parece que le gustan mucho las putanas No entiendo la puta, mira Este hombre habla bien Este hombre habla como tiene que hablar un hombre Con decisión y con soltura No, para dentro Sin miedo, coño Vamos a hablar las cosas Que no pasa nada Que no puedo Lo que te quieren decir mis compañeros Es muy sencillo Te quieren ofrecer un negocio Un negocio que te saque de la maldita mierda esa De inspector de seguridad Private investigador No es una mierda He hecho misiones que al salvar al mundo Si entonces ya saqué comida Es porque yo estuve en una misión En Tortolini ¿Eh? Al lado de Nápoli ¿Eh? Donde salvé Un escuadrón bomba suicida Que iba a poner una bomba en la centralita Donde estaban todos los servidores de los bancos ¡Cadao en tu puta madre! ¡Estoy secuestrado! ¡Espérate! Tengo que llamar a mi compañero ¿Vale? Que venga aquí si quiere Y los que tengáis que hablar con él Hablo con él, ¿vale? ¿Puedo? ¿Eh? Que llame He ido a la derecha Mi private investigator Mi cadetillo Eh, no No puede De momento puedes esperar Aquí somos una piña, ¿eh? Yo y mi compañero Somos olla y carne Pero tu compañero seguro Que luego puede hablar contigo ¿A que sí? O sea, vosotros no sabéis Con quién te estás hablando ahora mismo Torrente Lo que sé Es que estoy hablando ahora mismo Con un posible Mercenario de la policía Que yo creo Que les importas Entre cero Y uno Si no me lo sabía También lo sabía Bueno, pues entonces Si lo sabes ¿Por qué trabajas para ellos? Mejor trabajar No trabajo para la policía Trabajo Por la seguridad de la ciudadanía Y por lo que prometí yo Defender Entendía que era así Y no crees que Hay mejores formas De ayudar a la ciudadanía De proteger a la ciudadanía Como tú dices Cuéntame Ahora sí que le interesa, ¿no? Ah, cuéntame Tenemos un negocio para ti Que yo creo Que eso que has dicho De ganar dinero justo Se acabó ¿Qué te parecería Ganar dinero? Vendiendo Ciertas cosas De ser un presonete De tener guarrillos Eso ya dependerá de ti Si consigues vender muchas A todas las putanas Que tú quieras Si consigues vender muchas cosas Consigues mucho dinero A todas las putas Cuando te lo gastes Es tu problema De tener Cocaína Cocaína Putas Putos ¿Cómo que putos? Ya sabéis con carajolás Para que a tu puta ¿Cómo que putos? No sé Como tenías tanto interés Por llamar a tu amigo El amigo Mi mano derecha De caetillo Mi especialista En operaciones especiales De incógnito, hombre A ver ¿Qué me proponéis? ¿Qué me proponéis? Esto es una Bromita, ¿no? De la policía O todo va en serio Sí, sí, sí Una bromita A ver Tú conoces Nosotros estará observando a ti Nosotros conocemos a otra persona Que bueno En los futuros A lo mejor tú poder conocer Poder ser intermediario Entre tú y yo ¿Vale? Lo que nos gusta de ti Es que tú Tú tienes una labia especial Tienes una soltura Para hablar con la gente Que nos atrae bastante la atención Así que Consideramos que es una manera Muy eficaz De hacer contacto Con otro tipo de gente Además que seguro tú Ya te habrás fichado Mucha gente Porque como te he dicho Estamos estado inspeccionando Hemos visto tu movimiento Y alguna cosa que así ¿Cómo puedo hacer yo Para fiarme de que ustedes No siguen de cuerpo de policía Y esto que me está diciendo Es en serio ¿Cómo que puedo hacer Para fiarme? Para hacer yo Para fiarme de que esto es en serio Ves con la cara a tapar Y si querete ir Luego desea la cara ¿Qué clase de secuestro es este? No vale ni para delincuentes ¿Sabes lo que pasa? Dime, dime Que los que no nos podemos fiar Somos nosotros ¿De mí? Claro Claro ¿Sabes con quién estás hablando? Créeme que no sé Ahora mismo Podría meterme la mano El bosillo Sacar mi tarjeta de identidad Y cortaros el cuello A cada uno de vosotros En tan solo un segundo ¿No crees que si pudieses hacer eso Ya lo hubieses hecho? Podría haber hecho En cualquier momento Pero no lo hago Porque quiero ver Que me contáis ¿Y cómo acaba esto? 20 meses Grande tomate Pues entonces Mejor Abre bien esa oreja Y escuchamos Habla, habla Estoy escuchando A ver Como me iba diciendo Mi compañero Usted como Private Investigator O como lo quieran llamar Sí En pocas palabras Perro faldero de la policía No, no, no No te confundas Chaval Aquí respeto votos Pues si no vamos a llamar mal Y no te interesa Private Investigator Es superior a la policía Trabajo directamente Para el gobierno Metiéndome en investigaciones Donde la policía No puede actuar Y yo me salto las leyes Para conseguirlo A la manera única Que se puede Y es conmigo Y con mi cuerpo Así que no se confunda Con las palabras Que están de su boca De acuerdo Estamos en La misma opinión La policía es una mierda La policía es una puta mierda Y mala de los santos Que me cago en su puta madre En tantos amargueros Saben trabajar Quieren proteger al ciudadano Mis cojones Y entre ellos se defiende Es una puta mierda de cuerpo Estoy con vosotros Sí, estoy con vosotros Tú mismo lo has dicho Por fin algo que queramos escuchar Te comento, ¿vale? Cuéntame No sé hasta qué punto Habrás conseguido localizar Puntos fuertes de la ciudad Me conozco la ciudad Como la palma de la hirvina Muy bien Pues si te la conoces Como la palma de tu mano Supongo que conocerás Los puntos fuertes De las personas Que viven en ella ¿Correcto? Por supuesto A los gitanos La chatarra A los negrillos Los cocos A los mexicanos Los panchitos Sé tirar por detrás Que conozco a la gente Como si me conocía A mí mismos Veo la cara Y veo lo que necesita Iba para alcalde ¿Esa gente confiaría en ti? Por supuesto Me iban a votar todos En mi partido político Pero al final decidí No hacerlo Como veo Tienes bastante labia, ¿no? No dudo, Fede, chaval Don Torrente Si La información Que me estás diciendo Es cierta Y de verdad Conoces gente A vosotros Yo una cosa voy a decir Si salgo para las elecciones Que soy alcalde Que sepáis Que no va a faltar Un plato de espaguetis En vuestra mesa Ni de macarrones Muy bien Ni de pene Ni de lasaña Ni de lasaña Ni de carbonara Y de pizza A mí lo que me gusta Más que eso Es el dinero Sobre la mesa No sé si me explico Oye, claro Para algo quiero ser alcalde ¿Qué te piensas tú? Cuéntame abajo Cuéntame abajo Te rolla mucho, hostia Venga En pocas palabras Tu labia Y tu trato Es lo que a nosotros nos falta Y como nosotros No podemos llevarnos bien Con el resto de De personas de esta ciudad Porque la verdad No llegamos a A Conectar Yo creo que usted Es la persona ideal para ello Y por ello Podría Charlar con ellos Pero que podría ¿Qué coño? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuenta cómo? Hacerle pipas Es a mí con cara de peruano Veniendo en los puestos de mercadillo Ofreciendo olivitas Y pipas Y bolsas de palomitas A un euro En las cabalgatas ¿Y qué tal los fierros? Torrente ¿Qué tal los fierros? Es que es una puta idea ¿Qué coño su fierro? Un cuchillo ¿Un cuchillo? Sí Una pistola Una pistola Una pistola Una pocaína Un ferómeno No hace falta ni usar el test Yo mismo ¿Una pistola? ¿Sí es pura o no es pura? No sé yo Si de verdad Tiene una pistola Estás hablando con un especialista En las pistolas Solo con tocarla Puedo decirte el peso La capacidad de munición Que puede tener Y el diseño de esa misma pistola Está saliendo con el mejor especializado en eso Por eso mismo me preocupa No sé si te la quedarías O harías lo que nosotros estamos haciendo La torrente Para ser tan buena Te has dejado coger muy fácil Entonces yo no No iría tan ¿Sabes cuántas veces me han intentado coger a mí? Ayer me intentaron coger Esos que me cogieron Acabar en una puta montaña de rodillas Tengo sus putos nombres El día que nos quiera joder los jodos Y vosotros Que lo sepáis Que estaba a casa Y no me apetecía Siquiera Sacar la pistola Para borrarlo en la puta cabeza Porque si no En el mismo momento Que tú me estás apuntando Desde la puta detenida del coche Yo digo Perdón, perdón Ya me bajo Y saco la puta pistola Doy una voltereta Y os pego un tiro en la cabeza En menos de 5 segundos Estáis todos muertos No lo he hecho No lo he hecho Porque Estamos hablando No lo he hecho porque Me da pena No soy ningún asesino Ya daba pena Entonces que me quede claro ¿Me estáis diciendo? ¿Eh? Que te muevas por la ciudad En busca de posibles compradores Pero para empezar Como tampoco nos podemos Fiar mucho de ti Vas a empezar Con lo más bajo que tenemos Y esas son las armas blancas ¿Qué te parece el trato? ¿Que vendas armas blancas A los chavalines de los barrios? Sí, hasta que podamos Confiar un poco en ti Y darte como me ha dicho Mi compañera Fierro O pistolas Como quieras Entender Esto se gana detenito Con esto, ¿no? Mucho dinero Bastante para comprarte Putas, drogas Y todo lo que quieras Y en chaleco, pichina Pero claro Todo negocio Tiene su parte buena Y su parte mala Putillas Soy yo que Sí Putillas Dinero La parte mala Tienes que dejar La policía Investigada privada De esa de merda No queremos Verle con la policía Hemos que deje De cuánto dinero Estamos hablando Miles de trabajo Cuánta gente Conoces por la ciudad Conozco a mucha A mucha gente Mientras más producción Tenga la venta Más dinero será para ti Y sobre todo Más putillas Te vas a llevar Hacemos una cosa, ¿vale? A tu salito, Cristina Vais a dar Cuatro días Cuatro días Vendiendo armandetas Si en cuanto a diálogo Tupendamente Quiero empezar a mover pistolas Pero no queda ahí Quiero empezar a mover Cocaína Marihuana Drogas Todo Tres meses Y yo ya Qué bonito Bueno, todo es hablarlo Pero lo primero Es lo primero Y para ello Necesitamos verte Contactos Como ha dicho mi compañero Y movimiento Si vemos que tiene contactos Y que No traiciona Y es listo Empezamos con movimiento De armas blancas A través de él Gana una parte Y nosotros llevamos un poco Solo una manera De ver que vosotros No sois policías ¿Por qué no puedo fiarme De vosotros todavía? No sé si esto es una cerrona O no es una cerrona Así que vosotras dos Besarse ¿Coverse los borros? Las policías No se besan entre ellas Es un código penal Que está denunciado Desde la policía Y no se puede hacer Entonces así me demostráis Que vosotros no lo sois Corrente Dime Sus vicios Con nosotros no funcionan En serio Corrente Bueno, pues Que no sos vicios, coño Que es verdad Eso hasta qué punto Me lo puedo tomar En serio Torrente Pues saque una pistola O sea con la roleta rusa Tantos huevos que tenéis Venga, saque la puta pistola La roleta rusa Tantos huevos Venga, venga No es para lo primero Venga Te interesa el negocio ¿Me interesa el negocio? Me puede interesar el negocio Me puede interesar, claro Me puede interesar o no Porque no sé lo que soy Todavía Entonces como me puede interesar o no Primero tenemos que verlo, claro Bueno, no estamos equivocados Acercarlo en ti Derejadlo por ahí No lo digo ¿Sí? A esto Chaba, chaba Chaba, hombre Que no, hombre Que no Que no, que no Que Cuédate mucho No tiene interés Como es nuestro hombre Queremos que antes Que gane dinero Igual el legalito Que estaba soldado Así que sabes A nuestro banco No hay tiempo Para perder el tiempo Dame un segundo Por favor Que empiece ¿Vale? Dame un minuto Necesito llamar a mi cadetillo Y consultarlo con él ¿Vale? Pues Vas a hacerlo Pero con el altavoz puesto Que te escuchen A llamarle Y cuidadito con irte de manos ¿Entendido? Cago en su puta madre Cadetillo Le cago en tu puta madre No tengo tu número ¿Dónde coño estás? ¿Estás por aquí? Sí, don Torente ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde coño? Llámame Tienes mi número No tengo Don Torente No me lo ha dado Cago en tu puta madre Con el movimiento Siempre a los huevos A ver ¿Cómo te digo yo Dónde está este hombre? Besa un sitio Te voy a recoger Unos amigos ahora ¿Vale? Muy buena gente Vale, don Torente Besa Besa A ¿Dónde coño vas? A recogerle ¿Dónde vais? ¿Dónde lo recogéis? ¿El dos con don Torente? ¿Eh? Al fleca Que está al lado del Bahamas Al fleca Que está al lado del Bahamas Y corriendo Venga Vale, vale, vale Venga Voy a pensar ahí Recapacitar Un minuto Si yo Si yo Dejo a la policía Voy a ganar más dinero Pero entonces No estoy defendiendo No hagas ninguna tontería Está en el país Esta, estoy pesando Ya te coño Si no puedo pensar Pero claro Por otro lado La policía no me quiere Y me está tocando Los huevos Lo que no está escrito Y mi visión La puedo llevar a cabo Que nada Dejoder a los gitanos Claro Pero claro Si voy a conseguir coca Pero tengo que dejar la placa Entonces Lo que tengo que hacer es Le den por culo a la policía Me cago en sus puta madre Si me tira hasta los huevos ya No puede trabajar uno tranquilo Me cago en sus muertos Entonces que Vale Entonces Torrente La oferta no es ilimitada Eso es que significa Que necesitamos mover cosas Ya por el Está viendo a mi compañero Hostia Cuando venga mi compañero Hasta que no venga Claro Pero cuando venga con tu compañero Va a ser para aceptar el trato Así que vaya pensando más ágil Necesitamos poner ya Movimiento en la ciudad Listo Chavales Mafia sí o mafia no Mafia sí o mafia no Mafia sí Y damos por ahí Armas a la ciudad Todo el rollo Movimiento Vamos probando Desenrollando Tal O En la policía Que no nos quiere ni de coña O sea En la policía Que no nos quiere ni de coña Ya tengo una respuesta Sorpréndeme La decisión es Quiero putas Quiero putillas Dinerito Lo que todo hombre quiere Estas oportunidades No pasan más veces en la vida Así que sí Acepto el trato Pero con una condición Me cago para los cuchillitos Los bates Y las mierdas que sean Yo entiendo que ahora estaré de prueba Y me tocará cargarme de eso Pero pasado el tiempo necesario Que será poco Quiero mover pistolas Quiero tener cocaína Aquí llevo un buen rato Don Tordente Tío Como que llevas un rato Al fleca Al lado del 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 Bahamas No te he dicho Quiero un todente Estás ahí en el fleca Al lado del Bahamas Ya que estoy Con un compañero Con Con un cadete Sí ¿Cómo que con un cadete? ¿Cómo que un cadete? ¡Tú solo, desgraciado! ¡Tú solo! Esta cadete toma por culo Va a dar una mierda Venga Venga, rapidito Lo que iba deseando Tordente Dime, dime Nosotros somos gente poderosa Pero por encima de nosotros Hay más gente Poco a poco Nosotros nos hemos mandado Para asignarles Esta cosa Listo, listo Quiero conocer a esa gente Quiero conocerla Claro Pero todo tiene un paso Igual que las armas Igual que la droga Así que si de momento Te siente yo que sí Ahora me lleváis a un sitio Donde me dais armas Me decís precios Y todo el rollo ¿No? Bueno Poco a poco Torrente Poco a poco Si para trabajar Voy a estar aquí Mejor es que vayas Localizando a gente Por la ciudad No, no, no Entonces Que ya tengo esa gente Que quiero las armas Y los precios Vamos a ver Torrente Perfecto Y un coche Intentaremos conseguirlo Antes posible Y un coche también No, antes no Para hoy ya Antes posible Por eso mismo Lo antes posible Claro Y coches Coches de los buenos Un coche bueno Como el que me habéis Lleva a vosotros Bueno Sabes que le pasa Torrente Dime Ni las armas Ni los coches Ni las putillas Ni los chales con piscina Ni nada de las mierdas Que te gustan Caen del cielo Así que Todo tiene un tiempo Un tiempo en el que nosotros Tenemos que comprar Producir Y entregártelo Por la puta mierda Es una puta mierda Pero es que en ese tiempo Es el tiempo que vas a tener Para hacer contactos Porque lo contiene Pero que ya tengo contactos Como te lo digo Chao Como te lo digo Vamos a ver A nosotros Nos tenías Fichados Torrente ¿A vosotros? Cierto Pues si no te he visto Ni la puta cara Si lo mismo Yo te veo la cara Entonces Muchos contactos No tienes Créeme Pues si no te he visto La cara Lo mismo si te veo la cara Digo Hostia Tú eres maritrina Del Paco Allí te vi Vendiendo 5 gramos De cocaína En el bar de la Manoli Pero es que Si no te veo la cara No lo puedo saber Javier Claro Es que Es verdad Quieres decir Que si ves a gente Enmascarada Por la calle No podrías Digo hacerte una idea De por qué zonas Se mueven Si estás más cara ¿Cómo le voy a ver la cara? Si no le veo la cara No puedo saber lo que hace Porque no sé quién es Estoy diciendo Que sepas Quién es Que hace Si no por dónde Se suele mover Esa gente Torrente A ver amiga Esto es fácil Me ha ido propuesto Un negocio Un negocio de vender Yo te estoy diciendo Que vale Que gano dinero Y de puta madre Yo soy un experto Conozco gente Dame las cosas Que las vendo Cuando las vendo Me dan pistola Cuando tenga pistola Las vendo Pero si no me dan las cosas Para venderlas ¿Cómo que yo las voy a vender? Torrente Dime, dime ¿Aceptas o no aceptas? Te estoy diciendo Te estoy diciendo Que sí Pero Claro Yo lo he entendido a la perfección Pero lo nuestro Ya está dicho Y lo primero va a ser Buscar a gente Y si ya la tienes Que se han de fiar Asegurarte de que se han de fiar Cuando sepas que se han de fiar Nosotros tendrás las armas Tendrás los coches Vamos a agilizar Todo el proceso No te preocupes Por eso Así que coge mi mano Y deja de pensar ya las cosas Listo Y mucho cuidado Con lo que te hemos dicho De la policía ¿Qué haces mano? ¿Quién es tu amigo? ¿Y quién no? Los dos Los dos De toda la vida La verdad que sí ¿Y el Johnny? A veces tienes pérdida de memoria El Johnny La verdad que sí Era para documentar Loco Que vamos a hacerlo Claro que sí Sí, hermano Es una cosa Antes de dedicarme Intentas superarme ¿Sabes? ¿Y qué pasa? Que no nos puedes avisar De que eran dos en vez de uno Desde el principio Porque son un pack Son un pack Viene juntos Somos un equipo Como las latas de gola Loco Claro Que sí, ¿vale? ¿Dale tu número o algo? ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te puedo contar contigo? Voy aquí ahora mismo Bueno Eso será Después de Una conversación privada No sé si me entiendes Vamos a tenerla Si ya estamos teniendo ya Claro, claro, claro Pero no hablo de presencial Si es que no te entiendo Una mierda, hijo mío De veras Diferentes culturas Diferentes maneras de hablar Abramos lentos un poco Y debemos a la madera No se entiende nada Largo Largo Compaña Dime, loco, dime Largo Saca el momento Gracias por todo, Johnny Gracias por todo Nos encontramos Viva tú El tío Te he dicho que venía Solo me cago en tu puta madre Esto es lo importante Eh, de El numérito El numérito El numérito El numérito El numérito El numérito nada ¿Cómo que numérito nada? El numérito nada El numérito nada El numérito por Canales privados Esta es la otra aplicación Esa de el Darchat ¿Qué? Te metes en Safari Sí, sí, el Darchat Se me ha sacado en la vida Soy especialista de hackeo también El Darchat Correcto Sí Claro, lo estoy instalando ahora, hombre Claro Lo abro así Pongo nombre del usuario Y pongo Arriba España No, no, ya lo he puesto Arriba España Ya lo he puesto Eh, y ahora Le doy a unirme Y escribo un código De habitación Para unirse O crear una habitación Sí, antes han Palavitado ¿Qué está pasando aquí? Ahora te cuento Ahora te cuento Sí Cuatro quesos Cuatro quesos Cuatro quesos ¿Qué pongo? Cuatro quesos Cuatro quesos Cuatro quesos A peos te peinen Cuatro quesos Escriba, ¿vale? ¡Dame, José! Cuatro quesos Adad la ha puesto Eso es Muy bien ¿Sabéis lo que significa? Necesito No sabéis Asociación de anónimos Siempre Bueno Cosas Los voy a contar Porque podría Poner en peligro Vuestra vida Eh, bueno Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues Lo primero me gustaría saber El nombre de su compañero Porque Ha venido Cadetillo De nombre Cadetillo Vicentillo Cadetillo Lo puedes llamar Cadetillo, hombre Cadetillo, sí Bueno, pues a partir de ahora Va a ser el Cadetillo Vicentillo ¿Y eso qué es? ¿Dónde ves? Pues Cadetillo Vicentillo Como tú te llamas ¿Vicente o Cadet? ¿Caro? ¿Pero qué es lo de ellos? ¿Qué hacemos aquí? No te cuento No te cuento Cadete He cao tú un poco No te cuento Coño Bueno, sí Está hecho Por mi parte Y por la del Cadete ¿Eh? Y En 20 minutos Te veo por el Darcha De una reunión Para que me des eso ¿Vale? Primero también Tenemos que comprobar Que no vuelves A colaborar Con la policía Hombre, voy a ir a la comisaría Ahora A dejar la placa y tal rollo Voy a hacer una reunión ahí Vale, bueno Que tiene ¿Eh? Nueve necesitos ya Para la policía ¿Tú qué? 48 horas Tengo tiempo Que salga los huevos Está fuera a ver ya, chaval Tienes 48 horas Que la voy a dejar ya ahora mismo Cuando se me salga de aquí, hombre Déjame acabar También para conocer A las organizaciones Que hay en la ciudad Cuando conozcas a una Lo dices por el Darcha Cuando tengas a suficientes Iniciamos el negocio A ver, mira ¿Cómo te llamas tú, amigo? Jefe ¿Cómo? Jefe Jefe Bueno Jefe Mira Si quiero Sin querer sonar grotesco Ir a por el estilo Que por vender Cuatro cuchillos de mierda Si cuatro bates de mierda A las organizaciones Que son una puta mierda Que me compren cuchillos Y bates No me hace falta a mí Tener un graduado Ni ser un especialista Ni hostia Esto para mí es panco mío A mí me dan las armas Que tengo que vender Una vez vea que esas armas Las he vendido Se me dan mejores cosas Para venderlas No me pongo yo a buscar Organizaciones de mierda Que va a ser una puta mierda Que no va a tener Pero una puta mierda Pues luego Toma Dos bates de béisbol Me les pasa con los huevos A mí me lo dais Me ponéis un puto buen coche Y si no me lo dais No hay trato Ninguno Es que si no hay trato Estás muerto Torrente Es lo que no entiendes O sea No sabéis con quién Estáis hablando Tú sabes Con quién estás hablando Tú Yo no tengo ni puta Porque vais con la cara en tapa ¿Qué pasa? Si estás tocando los cuchillos Eso no es nada Si está acostumbrado a tortura Da igual lo que le hagas Puedes cortarle las pizzas Si quieres No va a hablar Aguanta De acuerdo Puedes seguir pegando Aguanta torturas Venga Bueno Tonto de gente A ver A ver Esto es simple Y fácil Yo creo que entendible Y coherente Soy torrente Llego 40 años en esta vida He vivido de todo Me he metido en asaltos He salido de robos Sileso He matado a personas He hecho persecuciones Investigaciones Que han salvado la vida De este planeta Y que vengan aquí Cuatro tíos Enmascarados No me van a dar miedo Si me tienes que Torrente No, no, no Torrente no Que me vais a poner a mí ahora A prueba Por medio de cuatro cuchillos de mierda A mí darme los sin punto Y me ponéis un buen coche Y si no le trato Si lo queréis hacer Estupendo Que ya no me pongas a conocer a barrio Que soy policía, chaval Que siento los putos barrios que hay Y donde coño viven Que me voy a poner a buscar Si ya sé quiénes son Que no soy detenido, chaval Que por algo estoy aquí ¿Cómo es que me pongas a buscarlo? Oscar, su puta madre Yo sé quiénes son Me dan las armas y las vendo Torrente Claro, coño Dime, dime Torrente En 30 minutos que llevamos aquí reunidos Sí, sí Han habido más fallos que aciertos Así que yo creo que tenemos La suficiente Digamos Información Para saber que de momento No eres de fiel Porque tu cadecillo No sé si te has dado cuenta Ha venido con un tío Un tío que primero nos has dicho Que lo conocías Y luego nos has confirmado Que era humildum Porque se parece Se parece un amigo mío Claro Se parece un amigo tío Que no es el llora Es que no es el llora El cadecillo Sí, el tío Se llama de otra forma Así que no mientan más Por favor Os lo pito Se parece una confusión Solo hay fallos aquí A ver si te das cuenta De que vas a empezar Viviendo armas Te vas a salir De la puta policía Y cuando veamos Que puedes Podemos confiar En ti Al cien por ciento Te damos más cosas Pero para ello No son en veinte minutos Son cuarenta y ocho horas Como te ha dicho aquí Mi compañero Lo aceptas O no lo aceptas Y si no lo aceptas Ya sabes lo que Que estoy yo cuarenta y ocho horas Tocándome luego en mi casa Sin trabajar No, estás trabajando Escribes por el de hachas La gente que has conocido Te he conocido A unos negros Que tal que pascual Y he conocido a esta gente Que te ha interesado En estas armas Yo te preparo un pedido Y te lo doy Pero tendrás que decirme Que gente y que armas No te voy a dar aquí un lote Para que todos los desagradores Los cojones Con ese lote ¿Entiendes? No voy a perder el dinero Necesito a alguien que trabaje Así que a trabajar Y si no quieres trabajar Pues mato Es simple Consigue dos organizaciones Contacto de dos organizaciones Y tienes las armas ya Eso es Pero lo que quieras El mismo que quieras Pero dos organizaciones Cuando lo hagas Te daremos un coche Que sea tuyo Buen auto De lujo Listo, listo Estupendo Pues vamos al lío Y si quiere tu amigo Le demos una furgoneta Para llevar unas cosas Claro que sí Claro que sí Pues me pongo A ver Entonces si las organizaciones Ya las sé ¿Qué pasa? Pues ya las sabe Hace lo que tiene que hacer Sobre la policía Y nos escribió A estos tipos Y doblar con ellos Y me han dicho Que quieren esto Entonces para venderle Dos juguetitos Tengo que pasar por vosotros Eso es A cogeros los dos juguetitos Y darme Irme para allá Y darle dos juguetitos ¿Sabes lo que pasa? Torrente ¿Y esto es algo serio? Esto es una Esto es una película de risa Esto Pero ¿Sabes lo que pasa? Que salirse de la policía No es salirse de la policía Bye bye Adiós Y ya está Te van a seguir Te van a investigar Y si te doy ahora mismo Un cargamento de 30 armas Seguramente al día siguiente Aparece que una redada En tu puta casa Te quite las 30 armas Y yo pierda dinero Y tú Este es la puta cara Te digo yo que no tenéis Ni puta idea A ver amigo Tenéis un almacén Yo que tengo yo más idea que tú Pues parece que no Cogéis un almacén externo A mi casa o a la tuya Aquí mismo Donde sea Un sitio donde no venga nadie Y dejáis seguir las armas Yo cuando veo que nadie me siga Voy al almacén Cojo las armas Voy y las vendo Lo que no soy el puto repartidor de Amazon Tom Tom ¿Quién es? Soy el que te reparten los mates de béisbol De los italianos con máscaras Eso no Te digo yo que no Pues de momento Te dobes Cuidado porque Eras policía En la gente Le va a costar confiar en ti ¿Cómo dices? Eras policía O investigador Así que la gente Le costará confiar en ti O luego quién sabe Pues si me dan las armas Te las venden Si no me las dan otras pobres Pero claro Escúchame una cosa Listo Consigue dos organizaciones Que ya las tengo Coño Bueno pero nosotros Necesitamos pruebas ¿Cierto? ¿Pero qué pruebas? Que soy policía Que para algo estoy aquí Porque sé quién es delincuente Y quién no Y quién no Nombre de organizaciones Y la zona Nombre de organizaciones GTP 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 ¿Qué? Frente de la fuente Díselo Gatillo Díselo GTP GTP Frente de la fuente Banderas rojas Son muchos códigos negros ¿Te sabes quién es el jefe? A ti te lo voy a decir A ti te lo voy a decir A ti te lo voy a decir Es de lo que crees Esas informaciones Mías privilegiadas Que para algo estoy aquí Para negociar Ya lo sabemos Por si no sabes ¿Para qué contes conmigo? A mí no me contestas mal Corrente ¿Te sabes el número de armas Que quieren? ¿Te sabes el jefe? ¿Te sabes los miembros que tienen? ¿Te sabes el número de personas Que hay por el ordenador de ellos? Pues si les pongo las multis Les pongo breve a saber Le iba a ser de eso Que para tener cuánto tontería No me hace falta Que no le voy a vender un bazooka Le voy a vender cuatro cuchillos De mierda, hombre Claro Claro Y ahora eres El comisario El comisario De la comisaría de los santos Tienes toda la información En tus manos O sea, la tablet que habéis tirado Por la ventana Sí, es como vuestra puta Vale, ya no tengo la tablet Bueno, vaya por Dios ¿Otra cosa más? Para que te unes a nosotros Pues yo sí tengo la mía Pues mira, él tiene la suya ¿Has visto? Dime tu nombre Que tengo tu expediente Claro Dame la tablet No, no Eso, como la toques Sale Al no poner tu huella Sale Que como pongas tu huella Como pongas la huella Que se mandan aquí Todas las autoridades Todas las unidades Eso va por la cámara Por la cara Que se ve En el momento que la coge otro Empieza eso pi, pi, pi Y te vienen aquí todos los policías Te lo digo La tablet CJ manda a mi hermano Grande que eres Que te quiero, tío Gracias La tablet, por favor La tablet Y esta tablet La tablet La tablet, la tablet, hombre No te la foques así a la cara Que te vienen aquí todos los policías Te aviso No te estoy avisando Corrente Dime, dime, chaval ¿Vas a hablar con las negociaciones Esas que tienes o qué? ¿Qué negociaciones? Con las organizaciones ¿Y qué vas a hacer Con las organizaciones? ¿Qué voy a hacer? A ver, a ver Vamos a ver Esto es fácil ¿Vale? Porque, a ver Tú me estás ofreciendo Que venda unas cosas Yo las tengo que vender Pero para venderlas Hay que saber precio Disponibilidad de lo que tengo Y una vez tenga el precio Y la disponibilidad de lo que tengo Empezar a venderlo Lo que no puedo vender Es algo que no sé Ni el punto precio Ni de lo que es Ni nada Esto es una mierda Pero una puta mierda Yo te lo digo En total En total confianza Mira, yo puedo aceptar esto Porque estoy hasta los huevos De la policía Pero vosotros Sois una organización De pacotillas Lo digo totalmente En serio No me fiaría de ustedes Si ustedes irían La necesidad De dejar la puta policía Entonces Que por más que me peguéis Un matazo Le voy a cambiar de opinión Entonces Vamos a hacer las cosas bien Es que esto No le encuentro sentido Me quieres que yo venda armas Pero no me dan las armas Ni me dice precio Entonces ¿Cómo voy a vender las armas? Muy sencillo No, no, no es sencillo Porque esto Llevamos aquí Me dan hablar de loventero Igual ¿No crees que es Porque no quieres entenderlo? A ver, esto es muy fácil Por el chat que tenemos en común Queremos información De dos organizaciones Con sus respectivos Miembros Su respectivo líder Pero que para vender Los cuchillos Para que ellos quieran Que yo voy a vender cosas Me dan las cosas Que tengo que vender Me dan las cosas Que tengo que vender Y se las vendo Vaya mierda de investigador Vaya mierda de organización Vosotros Que no tenéis ni punta idea De negociar Hostia, pero señorita ¿Pero qué haces loca? Señorita Vamos a ver Vamos a ver Basta, por favor Próxima falta de respeto Que no es una falta de respeto Es la verdad Lo digo del respeto y la confianza Próxima falta de respeto Y te pego un tiro de la venta A ver si quieres A ver si quieres Me callo Y digo vale, vale Si trabajo con vosotros Voy a la comisaría Cojo la pistola Digo de quedar con vosotros Y os muero la puta cabeza ¿Quieres que haga eso? Mejor ir de cara, coño Puedes hablar sin faltar al respeto Torrente Nadie te está faltando al respeto Torrente No faltas al respeto Por favor Bueno Tortellinis Escucharme Tortellinis no No vuelvas a faltar al respeto Torrente Pero es que no sé Cómo llamáis, coño No llames De ninguna forma Despectiva Por nuestro acento Que no es fácil Hombre, extrajeados Con pintas de italianos Con máscaras Perfecto Es fácil Torrente Es fácil No, no es fácil Te vas a buscar A las organizaciones Que ya las tengo Contras Como te lo digo De verdad Pero tú no vas a ir allí A ser de Amazon Tendrás que ir poco a poco Tendrás que hablar con ellos Sentarte a tomar algo Con ellos Y decirles Que puedes ayudarles A tener armas Pero que tengan Un encargo para ti O que trabajen para ti Para algo Para ganar esa confianza ¿Cómo se va a fiar de mí Si ni siquiera le enseñó La pista Ni no le enseñó nada ¿Cómo se va a fiar de mí Si no le enseñó nada? Voy a hablar para allá Cierto Vale Me estás diciendo Que deje Prepararlo para el coche Nos vamos A conocer al jefe Mira Me has cagado ¿Veis a conocerlo ya al jefe? Cierto Menos mal Hablas con una persona Con dos dedos de frente Gatillo Espérate Sígueme ¿Eh? Torrente Dime chaval Dime Si te quedes quieto un momento Hugo Gracias guapetón Esperáis a mi aviso Guapetito por favor No se falta el uso de la violencia Claro No hacía falta el uso de la violencia Eso era el principio No hacía falta el uso de la violencia Hasta que me habéis empezado Calentar los cojones A mí ya me ilustre de mi compañero Pero yo no he tocado nada Yo Perdóname te digo No he sido nada Torrente Torrente Que nos va a seguir un negocio Que nos vamos a echar A potillas Y a dinero Echadle con piscina Pero vamos Echadle con piscina Y coches Los Ferrari Con el culo de las leyes Te voy a comprar A este paso Vas a conseguir un tiro en la sien Tú y tu compañerito ¿Cómo? ¿Cómo lo has escuchado? Un tiro en la sien Para ti y para tu compañero ¿Por qué dices eso, hombre? Sí, porque Creo que eres consciente De con quién Te voy a hacer una cosa, loco Pues joder Hablo con él, hablo con él, hombre Si me paso con él Pues ya Yo tengo dos de gente, chaval Pero eso no te preocupes Tengo labia Antes de criticarme Intenta superarme, loco, eh ¿El qué coño existe? No me mataron yo ni un torre Me mataron Tienes un ejemplo Escuchaba una cosica, eh Es una cosa El hombre resiste, eh Resiste los golpes Me gusta Fue el único desgraciado Que fue voluntario A venir conmigo a buscarlo Me gusta Tiene iniciativa Quédate con su número de teléfono Y con su cara Este hombre lo fichamos Claro que pido, hombre Claro que pido Hay que hacer en las pruebas físicas Disfruta al verme Y sufra no tenerme, loco ¡Pino Chinchilla! Gracias por la sub ¿Vamos para casa el jefe O nos quedamos aquí? Nos han dicho que esperemos aquí Esperemos aquí, ¿no? Que vayamos Tú, chavalote Chaval, chaval Tú, chavalote Te estoy hablando, coño Vamos a hacer una foto Torrente Me ha partido el cerebro, loco Es tu numerito El que dices Y luego hablamos Venga Tomate si no me sigues Gracias por esperar Bienvenido El calvo que se queda aquí El calmito que se queda aquí Dicen por allá Ahora vamos a casa Del jefe de la mafia O el jefe del jefe Ni puta idea O la mafia Jefe que lleva a la mafia Ni puta idea Ahí está Bonitos pantalones Buen sellito Lo ha quedado Muy bien Le reaza la figura Te levantan el culete Digo que te hace buena pena Señorita Uno aquí y uno allí Tiene que venga el número 8 Bueno Vamos pa' allá A ver, torrente Baje y subo El otro coche, por favor Claro que sí Lo que tú digas Señorita Yo soy todo oídos Lo que tú digas Y va guapa Sabes que La mujer está hecha No, se lo repito Por favor Es una bromita Ahora me subo Que la mujer está hecha Por cinco muñecas ¿Eh? ¿Por qué no se paran? Te lo he dejado muy claro ¿Vale? Esto es el día cabreado De verdad Estoy samargado Parece peor que mi compañero De verdad Sonreír un poquito A la vida, hombre Esos dos días Estoy muy contento De tenerte aquí con nosotros O sea, es que el otro día Encontré aquí La ca... La... ¿Cómo es? Los 40 principales, tío ¿Te la pongo? Dale en la radio Mira, mira Mira Están venidos paris Mira Esta es buenísima Esta es lo mejor ¡Olé! Que se lleven aquel Toro de la... Esto sí que es cultura No como en vuestro país ese Que seáis del pavarote Y no tenéis ni puta idea Que se lleven aquel Calle en la sombra Que se lleven aquel Calle escondido Pero aquel de la fuente Que nadie lo toque ¿Os gusta? ¿Eh? Como has dicho? ¿Quién es eso? ¿Qué canto? ¿Has dicho que Fari es una mierda? Es Fari ¿Quién es el Fari? ¿Cómo...? Italia, no lo conocemos ¿Quién es el Fari? Si Fari es conocido mundialmente Como que en Italia Vosotros no tenéis ni puta idea De cultura musical El Fari ha superado Fronteras, barreras Se ha llegado Hasta los extraterrestres Se hace falta Fari es lo más grande Que ha parido el mundo Sí, con respeto por favor Y tengan un poquito de cultura Que se nota que soy delincuenta Porque nadie se estudia Vuestra puta vida Venga Ya para adelante Estéis tocando los huevos El Fari es dios Me van a matar Me van a matar Me van a matar El Fari es dios El Fari tiene que cantar Opera No, eso Opera Eso es para hombres Con el pito corto Que se hacen los interesantes Por escuchar música Así, Firoli Eso es para los cuatro Millonarios Eso con el pito corto Que lleva la novia Para el dinero Que si no Ni la aguantas Eso tiene Y puta idea Los móviles Se rompe la cara El móvil Música de verdad Coño Dino Bravo Rafael El Fari Estopa ¿Eh? ¿Qué has dicho? Si es que no te entiendo Pero hay casi Está ahí Zona de costa En la playa Nos vamos a ir a una casa Creo que nos va a llevar En plan a la playa Aún nos matan ahí A Chepay no me vengas Con torrenta a la poli Si voy a ir Si voy a ir Como segundo personaje Pero voy a ir Jajaja Dadlo por hecho Oito sitio Se ha levantado Un poquillo la niebla Pero bueno Mejor fuera que dentro No pasa nada Hombre Es que esto Nos mata Es una tonta Pero pues ya hemos llegado ¿Dónde vamos? Buenas tardes Bonita pita Que bonito ¿Dónde coño Vamos bro Si que sois lentos Acérquese torrente Siete mesesitos Ya un abrazo Y bendiciones Buenas tardes ¿Qué tal? Buen hombre Estupendamente Entiendo Hacer perímetro El resto No llaméis la atención Aquí Tengo dos preguntas Tengo dos preguntas La primera ¿Qué coño Es esta gente Que Me está haciendo Que haga yo De repartidor De Amazon Y la segunda ¿Cómo coño Puede fumar Con la máscara? Porque tengo un agujero Torrente Yo también Esas son buenas Guarden ¿Dónde las has comprado? He aprendido muchas cosas En esta vida Entre ellas Hacer agujeros En las máscaras Nunca le enseñaron A hacer uno Usaba pasamontañas Para esas cosas Entiendo Eso ya tenía Un agujero en la boca ¿Verdad? Efectivamente Ahora va a hacer agujeritos La verdad Que lo pensaré Para la siguiente Le comento rápido ¿Vale? Porque se preguntará ¿Qué hace aquí? Y tampoco quiero Robarle mucho tiempo Porque se ve Que es un hombre Bastante atareado Y bastante solicitado Por lo que veo Esa gente La cual ¿Cómo se podría decir esto? Le secuestró Se retuvo Me dejé llevar Es diferente Pues sí O mismamente Usted se dejó llevado Trabajan para mí Esa gente Son mi mano derecha Cuando necesito Hacer Algo O hablar con alguien Tiro de ellos Tanto cigarrío Caete Hombre Estamos entre hombres Aquí Hostia Sí, sí Fume Fume ¿Fumo? Sí Fume Fume Y de hecho Si no fuma Quiero que empiece A fumar Desde ahora mismo A lo mejor Todos un poquillo Está mariconado Pero el resto bien A ver La cosa es Que a mí tus compañeros Van ofrecidos Que primero conozcan Las organizaciones Y luego Les venda El material Pero Resulta De que yo las organizaciones Ya las conozco ¿Sabes? Le explico Entonces Si no puedo ver Le un material Si No puedo Le un material Si no lo tengo Claro Entiendo ¿Por qué cree Señor Torrente Que hemos contactado Con usted? Dígame Está mareado La puta moto De agua Ese se ha tomado Por culo Ya la puta moto Hostia Este ya Con la botita A la mierda Hostia Tu puta madre No se preocupe No tiene nada Que No, no es la mejor No es la mejor No os preocupéis Chavales Es la otra Es ama No ama Ama se puede decir Vaya vida Sí señor ¿Por dónde íbamos? ¿Por qué se cree Que hemos contactado Con usted No con otra persona Torrente Si policía Precisamente Se desviven los criminales Ya si ya tengo Los contactos suficientes Y porque soy Mayor privado Investigador Y tengo una labia Que ya quisiera cualquiera Bien Veo que más o menos Sabe por dónde voy Necesito su labia Necesito su manera De hacer las cosas Pero como comprenderá En este caso Yo también necesito Fierme de usted Y que no Cuando se dé media vuelta Se vaya corriendo A la policía A hablar con ellos Cosa de la cual Me enteraré Usted va a tener Todo el repertorio No puedo llamarle Yo a usted ¿Cómo le gustaría Llamarme? La verdad que no sé Ni cómo me llamo Torrente No sé Te llamo 8 o 9 No sé ¿Cómo llamarte? ¿Crecita? Llámeme Black Black No te quiere insultar No pasa nada Bueno puedo ver Todos se salen Esta vida Pues negrito Escuchame una cosa Cuéntame Yo estoy Muy mal con la Con la policía Con el cuerpo Estoy decepcionado Quiero joderles Por todos los sitios Pero por todos los sitios No los aguanto Y que vayas Hecho esta oferta Aunque sea una oferta mediocre Estoy dispuesto a aceptar La entrada De joder a esa panda De hijos de puta Que eso no es un cuerpo De policía Lienda Pero todo tiene una consecuencia Usted quiere que trabaje Contigo ¿No? Así será Quiero un coche Un coche Un coche Quiero tener acceso A dichas armas Ya que estamos yo también Y una vez ¿Qué? ¿Qué? Y una furgoneta Para la amiga Y una furgoneta Para el cadetillo Una furgoneta Para el cadetillo Para pasar de incógnito Y traficar con las armas Drogas y demás Y yo un coche Para las putillas Escúchame bien una cosa Torrente Dime, dime Yo confío en usted Pero usted tiene que confiar en mí ¿Y sabe por qué? Porque pienso hacerle El hombre más rico De esta ciudad Me gusta, me gusta Eso me gusta Negrito Pienso hacer Que cada persona Que le mira la cara Baje la vista Y pienso llevarle Hasta lo más alto ¿Por dónde empezamos? Tendrá el vehículo Que soliciten Y todo lo que necesiten En este caso Para desempeñar Su función De la mejor manera posible Quiero este Este pero de cuatro plazas Este de cuatro plazas Alguno así parecido Vacilón, ¿sabes? Será el de Blas Si lo ponés Será otro Claro, hombre Uno parecido a ese Así chuleta ¿Sabes? Vale Pues ese no Tiene que ser otro Parecido a este Así Vacilón ¿Qué puedo hacer? De cuatro plazas Una furgoneta Para mi compañero La más reventa Que tengas Y listo Por el resto Las armas ¿Por qué? Para pasarme incógnito Caetillo Para pasarme incógnito Pero necesito que más seguro Es una cosa Don Torrente Dime, señor Negrito Que tu historia con la policía Ha acabado Y ahora pasas a formar Parte del mejor equipo Que pueda haber en esta ciudad Mejor equipo de esta ciudad Pasará conforme yo sea parte Sí Eso espero Tan justo al día De lo que queremos que hagas Ahí me han dicho Me han puesto a mí de Amazon De repartidor Los sinvergüenzas estos No, no, no ¿Qué se supone que vas a repartir? Pues me han dicho Que armas blancas Pero ya estaba dicho Armas blancas Si primero saca quienes son Lo inventé A ver A ver, espera, espera Creo que usted no es consciente De la situación Míreme, míreme la cara Míreme más bien a los ojos Torrente Usted no va a ser Un simple repartidor Usted va a ser La persona que se encargue De repartir Cualquier tipo de arma blanca De esta ciudad Escuchando Escuchando Usted va a ser la persona Encargada Tanto de cuchillos Machetes Uños americanos Navajas Navajas de doble filo Machetes cortados a la mitad Y todo lo que tenga Que ver con ser punzante Me gusta Me gusta Me gusta Sabía que eso le iba a gustar Haremos una cosa Usted dice que no puede empezar Lógicamente sin material Perfecto Así es Vale Necesito que De un par de vueltas Un par de vueltas Donde se haga ver Denos un ratillo Le habilitaremos En este caso Un almacén Para que tenga ahí Su primer stock Esa he visto He visto Estoy diciendo yo Coño Si, si No Escúcheme Un almacén Al que va a tener acceso Usted Y solamente usted Tendrá una clave secreta Y esa clave secreta Tiene que ser Completamente intransferible Requesón Ole Requesón No Yo estaba pensando Más bien en un número El Fadi Que no es un nombre Coño Un número Pues 69 Tienen que ser Cuatro números 69 69 Perfecto 69 69 Me da su palabra De que Torrente Deja de pertenecer A la policía Y pasa a estar Señor Negrito Escúchame Dentro del Dream Team Torrente tiene palabras Torrente es un hombre Que se viste por los pies Un hombre de los que ya no quedan Torrente está hasta los huevos De este cuerpo de policía Torrente ha hecho todo Por este planeta Y el planeta no se lo ha devuelto Uno se ha casado De ser bueno Y hacer el bien Ahora Eso es sinvergüenza Y ese cuerpo de policía Va a espabilar Aquí ya no se hace la mili Aquí ahora son todos Sinvergüenza Niños de papá y mamá Que no tienen dos cojones Como los tenemos aquí nosotros En España Y en la mili Entonces Así que a partir de ahora Según salga de esta reunión Me planto en comisaría Le mando a todos A tomar por el culo Y dejo mi puta placa En la mesa Y hasta que este mundo No sea un mundo de verdad Con hombres Que son hombres Yo no pertenezco A ningún cuerpo de policía Ni trabajo Para esta panda De sinvergüenza Que están todos Atontados Así que usted Señor negrito Confía en mí Que has conseguido El hombre ideal Como Torrente Y como su cuerpo De especialistas No hay ninguno Así que negrito Usted ha hecho Lo mejor que podía hacer Se nos va a quedar Pequeño esto negrito Se nos va a quedar pequeño Quiero advertirle De una cosa también Torrente Para que también sepa La letra pequeña Como ya sabrá Seguramente Porque ha coincidido Con ellos A través de la policía Va a tratar En este caso Con organizaciones Organizaciones Que son cuanto menos Criminales Como ya sabrá Así es Algunos serán Más graciosos Otros serán Menos graciosos O algunos incluso Serán más agresivos Y otros menos agresivos Por supuesto Eso ya no tengo yo cuenta Su tarea como enlace Es conseguir En este caso Llevarlos hacia su terreno Cuantas más ventas haga Más beneficio Generará Para nuestra empresa Ficticia Llamémoslo así Que sí hombre Que eso tú confías Ves para la comisaría Dejo la placa Y me escribís ahora ¿Vale? ¿Tienes mi número? Perfecto Mi gente contratará con usted ¿Tiene su número? Eh No lo tengo Si no me lo han dado Son todos unos Son unos saborillos Creo que ese señor De ahí Se lo puede dar Sin problema ninguno A ver hombre A ver 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 Me encanta Me encanta Como haces De torrente Jaja ¡Grande! ¡Lanche! ¡Fenomeno! Te cojo el cochecillo ¿Vale? Si me coges el coche Es lo último que harás En el día de hoy Es una brovilla Hombre Es una brovilla Ahora serio ¿Cómo coño me voy Para la ciudad ahora? Mi gente Les llevará Para la ciudad Básicamente Venga Para mi lado Me voy a quitar todos parados Venga Seguida Al coche Al coche Al coche Te quedes viendo Mi portento físico Venga Venga Vamos Pero es que Dime tú Chaval La cámara Lo que pasa La cámara Está en vía Te voy a dar a ti la cámara La cámara Te voy a dar a la cámara Tira, tira La cámara Te voy a dar a la cámara Me voy a dar a tu superior Sí Sí Creo que a mi superior No le va a gustar saber Que le acabas de sacar Una foto A una de sus Miembros Has tenido una fotillo Y se te quitan las tonterías ¿Vale? Toma Dame la cámara Sin coño Espérate Toma esto Que te va a gustar más No, no, no No me va a gustar más Ya está, ya está Ya está, ya está Hombre Una pajilla Tú por una Yo con otra Venga Vamos para el coche Puta cámara Torrente Ya La cámara esta la necesito Así que estoy en la foto Pero la cámara no Toma la foto Dame la cámara La cámara no te la voy a dar La cámara es mía Entonces voy a dar a la cámara Eso es lo que vale Estoy en la fotillo que he hecho Ya está Venga, vámonos Me han pillado Me han pillado Ya me han pillado La cámara se la quiero dar La cámara la quiero para mí Para las fotos, hombre Venga, vamos Venga, para dentro Bájate Lo busco yo Que no Quiero probarlo, hombre Bájate No, vea, está amarga Seguro que es lesbiana De esas No tiene novio No tiene nada ahí Está así saborea Ya me Ya me Para el garaje De centro Dime Dijo el 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 jefe Que no llamemos la atención Cuando viajemos las comisarias Que no, dice Voy a hacer una reunión Vale, ahora escucharme Escucharme bien Y poner las orejas abiertas Dime, dime Las tablets En un forcejeo Muy fuerte Con dos peligrosos criminales Se os han caído al suelo Lastimosamente Se han Y se han roto Se han roto Entonces Vaya Es lo único Que no vais a poder devolver ¿Entendido? Están listos ¿Y si no dicen que quieren ver la tablet rota? Bueno, la tablet rota la habéis tirado a la basura O O un águila se la llevado Lo que queráis Me da igual Eso es lo que La guila no es de convincente Pero bueno Bueno Excepto esto, gilipollas Seguro que torrente Con su labia Puede comer Camelarse No te preocupes No van a preguntar Y por la puta tablet Radio tengo Radio tenemos Radio están aquí ahora Ahora la radio es un ítem Que puedes usar ¿Es el número de antes? ¿Catillo? No me dejaron No me dejaron Don Torrente Me dejaron Que se desagrade ahí En el suelo Somos privados Investíganos Lo encontraremos Tanto temprano Claro que sí, señor Claro que sí ¿Sabéis hacer ejercicio de respiración? Bajen las ventanas Muchachos Inhalas Exhalas Inhalas Exhalas todo Claro que sí Y se lo inhalas muy fuerte Ya no lo hueles Para la segunda inhalación ¿Sabes? ¿No te lo Lo vete dentro? Ahora sí, coño Abrir en la puta ventanilla Un poquito de nada Tranquilidad Que esto no matan Si acaso He atontado un poquillo Para 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 el coche Para Para que el vehículo Para que hay Para el coche Hacemos unas pajillas Para aliviar tensiones Hombre Que os veo a todos ahí amargaos Hombre Nos pegamos unas pajillas ahí rápidamente Y ya está Y seguimos con el patrullaje Torrente Parece que La reunión Quince meses menor que tres Has quedado con Una cuarta parte Podría ser ¿De qué? Que esto no es una puta broma Que te está diciendo Así que tómatelo en serio Cuando estés con nosotros En serio Pero que te está diciendo Que las pajillas Una broma Esté diciendo en serio Hombre Que de veces cuando Eso viene bien Para relajarse uno Aliviar tensiones Pensar con más calma Me va a costar Acostumbre Vamos a torrente Que no son bromas Por eso Que me va a costar Acostumbrarme a usted Porque si eso lo hice en serio ¿Qué iba a decir de broma? Bueno venga Eh Déjame ahí en la esquina Y ya me voy andando Para comisaría ¿Vale? No Donde el coche Yo tengo el coche El coche lo tengo No tengo ni un pute Donde dejé yo el coche Me lo compré en el concesionario Y se ha quedado Ahí lo guardé Y ahí no está Se le va a llevar a la grúa Llámame a él Eso al depósito Llámame al depósito Vamos a dejar Donde otro coche En el depósito Digo yo que está Claro En la calle está tu coche ¿Vale? ¿Cómo que en la calle? ¿Qué calle? Abajo de este garaje Parece que no te acuerdo Donde te hemos cogido Pero que no está ahí Mi patrulla No está ahí Estaba ahí Enfrente Ah estaba ahí Pues venga Lo van por culo Hasta luego Bueno Es verdad Mis almas Mis almas también las mías Que luego me las pides Claro, claro Tengo que dejarlas ahí Un segundo Acercar a la ventana Y al conductor Y pásamelas ¿Son esas de ahí? ¿Las cojo? Toma Eh Coge las armas Vale Listo Hasta luego Muy formalito Hasta luego Eh ¿Qué dice? Anda Tiene todo por culo Catillo Catillo Tenemos una oportunidad Que flipas Nos quedamos sin fotos De Nicol No, hombre Hay más fotos De Nicol Por ahí Ah, no Esta es la Renata Hay más fotos Por ahí Eso no te preocupes De todas formas Podemos hacer fotos A Nicol Vale Vamos a ir por Mi Cheburek Dejamos el coche este Y damos la noticia Le den por el culo Al puto cuerpo De policía Ahora vamos a agarrar dinero De verdad Y vamos a estar Con guarrillas Y armas Esto Esto Vamos a ser Los private investigators Los private mafiotos Ahora somos otro cuerpo De direte Catillo ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Los torrentes O no sé Pienso el nombre Eso no te he preguntado No te doy ni puta idea No lo sé Los Los pengadores Los mafios investigators No Los private Los private mafiotis Los 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 privates Te piso el nombre Coño No puedes decir nada Nunca paré de tu parte No lo sé No lo sé No estoy preparado para esto Nunca pensé Que iba a dejar el bar Los privates Y traficantes Sí Tienes un toque Italiano Los Los Lo tengo No No lo tengo Los No No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre Coño Somos No se me ocurre Bueno Mira bueno A ver si está aquí mi coche Dame un segundo Ya vendrá Perdona señorita Perdona Perdóneme Tengo prisa Hostia que estoy mareado Que estoy mareado Me toca ir al médico A ver esto Por aquí Dime que tengo el coche Lo tengo Bien Bien Catillo Patrillo Voy para el hospital Me duele un poco la cabeza A ver si me tengo una pastilla Sin embargo Venga No se me ocurre Ningún nombre Bueno Tío No se me ocurre Ningún nombre Y condiciones Se evita alguno Vosotros así En plan Que esté guay Que valga la pena Tío Los private A secas No Los antiprivati No Decid nombre Decid nombre Es así Que olea Private S ¿Cómo que private S Mafi de Fari La mafi de Fari La mafi de Fari Me gusta La mafia del Fari Llevamos su nombre Llevamos su nombre A lo más alto La mafi de Fari Me gusta Mafi de Fari Cuerpo Cuerpo de élite Fari Cuerpo de élite Le voy a hacer Yo casual señal Le voy a hacer Para que veas tú Hermano Para que veas tú Jugafe Ey 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 ¿Por qué me estoy mareado ahora? Amigo Me estoy mareando Un doctor o algo Lo que sea Necesito ayuda ya Venga 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 Los tonitos guapos Ah Que vi un médico por ahí Ah Yo me lo he dado a la camilla Pensaba que no había nadie Ah no No había nadie Bueno Ahora tengo que investigar Y ver quiénes son A los barros Que podemos vender Le arman ¿Vale? Y ahora tenemos que ir A comisaría A dejar la placa Pero antes quiero una reunión Con toda la policía Para mandarlos a tomar por culo Es decir Señores Tengo una cosa Una buena noticia Que deciros Porque sé que la estoy desahando A partir de ahora Dejo a la policía Pero quiero que sepáis El por qué Porque sois una panda de desgracia ¿Qué le pasó a vino a usted? Señorita Sí, sí ¿Viste? Perdón No la había visto Me ha atendido su compañero Si no una mujer como tú Me toca antes que él No pasa nada Hostia Qué bicho Es de las mancarillas Pero un buen trabajo Qué broma, hombre Está todo buenísima No se preocupe ¿Vos he hecho trabajo hoy o qué? Sí Más o menos Mira, ahí viene trabajo Habla Y llega al trabajo Ah, pues venga Buenas tardes, señorita Ponte la camilla Que yo la reviso ¿A dónde se la dejo? Aquí ¿Pero desde cuándo es de médico? Yo siento las cosas Que quiera, guapa Estamos preparados Para cualquier tipo de situación Por favor Si usted no es médico Por favor Me gustaría que no atienda al paciente Pues una pena, señorita Otra vez será Hasta luego, ¿eh? Pasen buen día Grande ese, Arian ¿Qué dice el Arian, hermano? Muchas gracias por regalar la sub, tío Acá, vamos Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estamos, culetitas? Pues no, mejor que tú, guapa Usted sí que está bien Las que tú tienes Dime, dime Últimos patrullajes, señor Últimos patrullajes ¿Ultimos patrullajes? Últimos patrullajes Coger a un negro Darle de porazos Antes de ir, señor Bien pesados, catillo Muy bien pesados Pon las sirenas Pon las sirenas ¿Qué te pasa? Policía privada, por favor Las manos en alto y contra la pared Venga ¿Por qué? ¿Qué te he dicho? ¿Contra la pared? ¿Qué te he dicho? ¿Por qué? No sé, ahorita Como cede Eh ¿Dónde me has escuchado? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué? ¿De qué? Es él Es él Es el que está Es el que está Es el que está Es el que está Contra patrulla Y no se resista Somos tres patrulla Que se va 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 Pero, pero, pero ¿Qué pasa? ¡Alente, alente! Que se va Que se va Pero ¿Dónde vas? Me cago en tu puta madre ¿Dónde vas? Sinvergüenza ¡Caetillo, aguanta! ¡Aguanta! O sea, que nada es el coño Encima es el coño ¡Caetillo! ¿Dónde coño has tirado? ¿Para dónde has tirado? Para allí, no Ha tirado por el otro lado Ha tirado por aquí ¡Caetillo! 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 ¿Dónde coño? ¡Caetillo! ¿Me quieres contestar? ¡Me cago en tu puta madre! ¡Doctor S, doctor S! ¿Qué dónde coño estás? Estoy frente a una tienda de tatuajes, señor Vale, vale Pues donde vinimos al hospital Sí, vale, vale Por esa Estoy ahí, pero bajando Puedo subiendo ¡Si me baja! ¡Qué mentiroso si me he parado! Baja usted Venga, para Para usted y póngase contra la pared Venga, contra la puta pared ¡Venga! ¡Venga! No vas a correr, hombre ¡Al fondo! ¡Al fondo ahí en el huequillo ese! ¡Caetillo! Ya sabes Que no me gradís Levanta las manos Vamos a ver qué es lo que tienes Vamos a ver qué es lo que tienes por aquí ¿Eh? Qué es lo que tienes Pues ni puta idea ¿Sabes qué es lo que tienes? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabeslo? Dime, dime ¿Eh? Pues si no lo sabes tú Pero hay que echarte, hombre Comida, tengo Comida Este pase Este pase bien ¿Para qué coño es? Ah, eso es del puti Solo tengo que requisar ¿Vale? No está A partir de la mía Pero está con mi nombre eso Igual, tengo que investigarlo Tengo que investigar el pase bien Por lo que pueda ser Cosas de mi trabajo ¿Vale? De negras Efectivamente Por el resto Todo bien ¿Ese sandwich de qué es? Es de Es de jamón y queso Tengo que requisarlo Para ver si es que está Está bien o no está bien ¿Vale? Y también tiene mayonesa Hace días que lo tengo No se preocupe Eso luego lo miramos en comisaría En la En la prueba Bueno En la de evidencia Caetillo Ha llegado el día para Para dejártelo A ti Te mereces esta despedida Caetillo Este hombre es todo tuyo ¿Cómo que es tuyo? Caetillo Haz usted lo que quieras Ha llegado tu día Me siento orgulloso de ti Hazlo Hazlo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos mi caetillo Vamos Estás convertido en un hombre Caetillo Ese es mi caetillo Coño Ese es mi caetillo Hostia Caetillo Me cago en tu puta madre Caetillo Coño en tu puta madre Que era él Hostia Que era él Venga Y tú chaval Respeta la autoridad No en verdad no Policía que veas Policía que revienta ¿Vale? Policía que veas Policía que escupe Que le jodan A la puta policía ¿Vale? Vale, vale Dilo Que le jodan De puta policía De mierda Puta policía Me comen los huevecillos Le comen los huevecillos King y Rod me comen las pelotas Y King me cago El King Aquí se la meten por culo Dilo No sé qué King le meten por culo Y Rod se la chupa ¿Y qué? Y Rod se la chupa a King Y Rod se la chupa a King Pero eso quiere eso Y que la Nicole La Nicole se folla a Torrente La Nicole se folla a Torrente Y la Celina se folla a Vicentico La Celina se... Y la Guay me comen los huevecillos Y la Guay me comen los huevecillos Sí me gusta, chaval Le decía la prendida Venga, tira todo por culo Buen trabajo, caetillo Venga Patrulla Ya hemos hecho nuestra despedida Venga Venga, de pista Venga, chaval Nos vemos todo el día Venga Tío, orgulloso Cantillo Has hecho un hombre Está por mi coche Esto por aquí Esto por allá Esto por aquí Esto Que van a robar coche Que van a robar coche Me cago en su puta madre Que van a robar coche Maldición Don Torrente Las pelos rosas Y su puta madre Sí, la china esa, señor ¿Cómo se llama? Azomico o algo de eso, ¿no? Don Torrente Tengo una idea Dime Que nadie Vamos a dejar pinchos Hasta la entrada y salida De comisaría Calla, hombre Calla, calla Eso tiene cámaras Pero es que me ha robado El coche Desgraciado ¿Dónde es coño? Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre ¿Ahora cómo coño Nos vamos de comisaría Si nosotros no tenemos coche? Buena pregunta, doctor Tendremos que encontrarlo, ¿no? Pero estamos Que se llama la grúa Estaba menos aparcado ahí Me he ido yo Voy a mirar a ver A ver A ver Si está aquí Si no está aquí Pues nada Ahora mismo Sube a la polla A ver Esto por aquí Y si no es que me lo han robado Vale, no Está aquí Vale Venga, vamos Coge el coche Y vamos para comisaría Vamos a dejar la puta placa Venga Vale, vamos a comisaría, chavales A dejar la placa Resumen Han pasado un montón de cosas, hermano Han pasado un montón de cosas Sigue la policía Sigue la policía Espérate tú Buenas tardes Compañera Sí, compañero No se preocupe Era una urgencia Buenas noches Buenas, Torrente Soy el oficial Máximo Private Investigator José Luis Torrente Necesito con urgencia Todas las unidades Y todos los cuerpos Aquí Necesito una reunión ya Tengo la noticia más importante Que decir Eh, pues el jefe Está ahora reunido Con el jefe de los sheriff ¿Dónde está? En su despacho Voy para allá Mortadelo Bot Espera, esperada Bienvenido Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué es usted? Eh, ¿qué soy? Otorrete ¿Se puede? ¿Es importante? Eh, no No se puede Estamos reunidos Es importante Importante ¿Qué necesita? Dejar esta puta placa Y esta policía de mierda ¿Cómo? Dejar la placa Y la puta policía de mierda Eso es Dejar la puta placa Y la policía está de mierda ¿Pero usted estaba en la policía? En la Private Investigator Pero quiero dejarlo En la gente secreta Private Investigator No te enteras Te digo yo Puta mierda Jefe de policía A ver Perdón Que dejo la placa, tío ¿Cómo te lo digo? Es chino Pero vamos a ver Si usted es investigador privado ¿Qué placa tiene que dejar? Private Investigator Private Investigator Pues entonces Si usted es investigador privado ¿Qué placa tiene que dejar exactamente? Pues la placa que me diste Es cuando entré aquí A ser Private Investigator Vamos a ver Este señor Eh Celín Ay ¿Sabes quién es este señor? Muy buena Señor Jodido Si estoy hablando con otro día Pero si está haciendo el look Este hombre Este hombre es tonto A ver A ver Chavalote Este señor ¿Quién es? ¿Cómo que quién soy? Un torrente Private Investigator Si otro día hablé contigo ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Qué pasa contigo? Pero usted trabaja aquí Claro Si tengo mi placa Mi taser Mi arma Y todo Y vengo a dejar la placa Y vengo a dejar el taser La placa y todo Claro Que dejo el cuerpo Coño Perfecto No sé si sabe dónde está la armería Dame un segundo ¿Pueden acompañarle a la armería? Hombre, por supuesto Es todo un placer Pero antes me gustaría Tener unas palabritas Con mis excompañeros Y darle las gracias por todo ¿Dónde está Rob? ¿Viking? Por favor Hombre Aquí todos por favor Todos los que estén en comisaría Me gustaría una reunión De un minutillo Para decirles unas palabras Por todo el servicio Que han tenido conmigo Y darle las gracias por todo Tía, no es torrente Bueno Lo primero de todo Muchas gracias Por Por haberme aguantado Durante este tiempo ¿Vale? Ha sido Un orgullo Trabajar en América Entre otros países En los que está trabajando Y lo segundo Es que me cago En vuestra puta madre Qué asco de cuerpo de policía Que estéis todos amargaos Sacarse el puto petardo del culo Que da angustia Trabajar con vosotros Y encima más de la mitad Sois negros Qué vergüenza me daría Que las subvenciones Que está cobrando vuestro jefe Se está llenando de oro Por vuestra culpa Panda de inércitos Si quieren arrestarlo Por falta de respeto No, no A usted con la placa A usted con la placa Pero a güey no Pero a güey no A güey no A güey no A güey no Chaval ¡Eh! ¡Caetillo! ¡Caetillo! ¡Despierta de caetillo! ¿Qué pasa? ¡Caetillo! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Caetillo! Todavía tenemos la placa ¡Que nadie me toque! ¡Que nadie me toque! ¡Caúso! ¡Que vamos a dejar las cosas ya, hombre! ¡Déjalos tranquilos! ¡Hotia! Ya está, chicos Por Dios, que esto es una despedida La tenéis que liar Güey, por favor Por que esto es una despedida, coño Eh, sí, claro No pasa nada, que tío Tú vales pa' ti pa' más, hombre ¿Qué haces? No, no, no Le des esforzado Que acabas de hacer arroz Que no, hombre Que yo no sé Se está despidiendo Que yo no sé Me está despidiendo, hostia ¡Hasta un puta madre! Eh, güey Güey He de decirte que ha sido un gusto Trabajar contigo y con Nicole Son de las pocas personas Que me llevaré dentro de mi corazón De esta comisaría Al resto Ojalá se mueran todos Igualmente Sí, sí, claro Un placer Voy a dejar mis cosas Te las dejo Las dejo en Almería O te las dejo aquí en la mesa ¿Qué cuyo hago? Le acompañarán los agentes Eh, vengase Que le acompañen a los agentes Venga, güey Y pase un buen día, eh Que veáis todo bien aquí por comisaría Y comer más kiwi Que me cago en este puta madre Estáis amargaos Hasta luego, hombre de cera O de putillas o algo En el Vanilla Si tengo un billo O los regalos Hace falta A ver si cambiáis el humor Me prefiere a Torrente Que a la BFCO Uy, se ha escuchado ¿Sabes lo que nos han hecho, Torrente? ¿Qué te han hecho? Nos han traído los norteños A 20 latinos A limpiar la comisaría Para que veas Torrente, si le doy Si le doy una SMG Se me planta Donde los sheriffs Eso no me lo diga dos veces Yo se la doy, eh No me lo diga dos veces Bueno Señores Señoritas Sobre todo tu guay Un gusto trabajar con usted Dejar mis cosas A ver, esto por aquí Esto por allá Lo guardo Bueno, tira al suelo Y toma un poco el culo Ahí Vale Está bien La literna y la cámara de fotos Me la llevo Todo lo pague yo Vale, listo Dale, dale Y Vicentico, ¿qué haces? Vicentico, déjate bien tus cosas Si nos bajamos Nos bajamos por lo grande Tío ¿Torrente? Debe, chaval ¿Cómo que te vas, tío? Eso es inaguantable Pero si yo una vez He estado contigo Hasta hemos estado de puta madre Tío, venga ya ¿Dónde vas? Es que a todos los negros Lo veo igual A lo mejor tú no Pero tú Tú eres compañero, sí Pues yo siempre que he estado contigo Hemos estado de puta madre Pues Yo siempre te he defendido Tú realmente Como un compañero Es que es igual Que los otros dos Este hombre Pero a mí me pasa Tengo Tengo el síndrome De Cristiano Ronaldo Me ve que soy un hombre Que está bueno Que sabe bien de fútbol Que tiene dinero Que tiene mujeres Y se mueren de envidia Yo lo entiendo ¿Prefieres ir de aquí Para ganar pasta o qué? No, después de 40 años ¿Quieres un chaquetero? No, hombre Después de 40 años De profesión No, coño Un chaquetero Yo soy del Atlético Yo soy esperado Tornado hasta la muerte Después de 40 años De profesión Ya toda mi vida Trabajando y sirviendo Al ciudadano Y a su protección Yo creo que llega el momento De jubilarme Y disfrutar la vida Y sobre todo Si estoy trabajando En un cuerpo En un cuerpo Que sepa quién está Un hombre como yo Que da la vida Por sus compañeros Y que hace todo por ellos No como aquí Con esta gente Que tratan mejor A una persona Que dicen que es gato Y tienes que respetar Que sea un gato Esa gente está loca Y punto No hay que respetar A todas las minorías Entonces a gilipolleces Hay que ser hombres de verdad Y no tonterías De estas que están Todos apoyardados Más milí Y menos tonterías Dígase ¿Cómo que dí que sí? Si eres negro Bueno Pero él no soy una minoría Yo ¿Cómo que no? Tú y yo somos minorías Tú eres negro Y yo soy mujer Pero yo soy un negro Honrado Amigo Si te deciste Este es un negro De los que no hay Si te deciste Que de esos De esos los que dan Pero os gusta igualmente Chaval Bueno Te voy a por la calle Te invito a pollo frito Bueno Ya te contar Ya te contará Ya te contará Vicentico Ya te contaré Contále Contále Porque no sé Él no habrá coincidido Tanto conmigo Y yo contigo Ahora es que sí No te preocupes Bye No sabe cosas Pase buen día Y espero que usted aguante Con una sonrisa Esta academia Policía O como sea Está de mierda Este cuerpo ¿Vale? Arroz Que ha dicho De puta De aquí ¿Ahora sí? ¡Ale! Ya no me veréis más por aquí Pase buen día a todo el mundo Muchas gracias Güey y Porto Me voy a tomar por culo ya Chao, rey Chao Y no está la calle Dios nos Si son baratos Una que yo no Sí Pasa caetillo Espérate Espérate Todavía no Entra para dentro Pasa ahora caetillo Muchas gracias por sus servicios Muchas gracias por sus servicios Aquí Ha sido todo un honor Caetillo Ha sido todo un honor ¡Señor! Muchas gracias De tu envidia No sé mi fama Te ha salido ya Hijo de puta Ahem Ahem Yo sé que se valora mi trabajo aquí Yo sé que se ha valorado Así que Se agradece de corazón Pero llega el momento De que uno se retire Muchas gracias Ahora voy a una ubicación A ver Es que tengo una ubicación Aquí tienes una ubicación Si el torrente La llave está puesta en la puerta No tardes en venir Pues vamos ya Pues vamos ya Dime, dime Don torrente Dejó usted su Su zamba Claro, no está registrado Yo me saqué el megáfono Esto no me lo quita nadie No, no, ni el megáfono A venir a la interna Son míos sagrados Vale, ya Es personal y transferible Don torrente Por cierto Tenemos pocas gasolinas Espérate que tengo que quitar esto primero Vamos a tener que Vale Inventarnos una sirena, señor Te voy a quitar la mierda El GPS Espérate Esto por aquí Esto por allá Y esto para allá Venga Tenemos ya la casa con las cosas Vamos para allá Esco, mi hermano Y Álvaro Gracias para la sub Esco, escúchame Te aspira ya Es que nos han tirado un rol justo Y no podías estar tú en ese rol No podías estar tú en ese rol Pero ahora ya sí Aunque se aspira ya, ¿no? Se aspira ya el desgraciado He dejado mi última comunicación Don torrente ¿Cómo dices? He dejado mi última comunicación En la base de datos de la policía La radio te la has cogido Yo la radio te la tengo ¿La tienes tú? Sí, señor Claro Frecuencia 6-9 ¿Cómo es? Encender Vale ¿Y ahora para guardarlo? Ahí Hola, ¿me escuchas? Espeño, tu diente Sí, abargado Vamos para allá ¡Abraham! Gracias por los dos ¿No? ¿Dos meses? Ah, no es un regalo Me he recibido dos meses Te escucho, arte, claro Buenas tardes Ahí con máscara Paro, llame la atención De verdad Qué pata de desgraciados Buenas tardes Buenas tardes Muy buenas Buenas tardes ¿Estos son mis coches ahora? ¿Virías por greta? No Estos no son tus coches Venga, espabilando Buenas Ya dejamos la policía Que no sepas Como dijo El señor Black Sin hacer ningún tipo de escándalo ¿Vale? Está todo súper controlado Porrente Buenas, dime, dime Al otro lado de la calle Tiene la puerta Con la llave Más llave Al otro lado Es la otra Es la de atrás Sí, es la principal Es la principal ¿Aquí? Uh Vale, 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 vale Vale, vale Y ahora yo Entro, ¿no? Entra en la casa A ver, a ver, a ver A ver, a ver Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Vale, vamos a entrar Vamos a abrirle Mierda, he salido Soy gilipollas Está de puta madre, ¿eh? Pasa, pasa A ver, ¿cómo era para...? Vale, para el menú Invitar jugador Listo Mira, mira 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 qué maravilla Aquí Catillo, ¿qué coño haces? Catillo Bueno Está de puta madre Catillo Está esto de puta madre Aquí Me alegro, don Torete Esto, pero de puta madre Aquí podemos pegar palizas Aquí podemos extorsionar Aquí podemos secuestrar Aquí podemos hacer de todo Y tenemos un ordenador Para las pajillas Y para descargar de todo Voy a ver esta noche La película de El cuco Sacré un documental Así es, don Torete Así es Creo que Creo que el cuco ha muerto No te lo he dicho nunca Antes, Catillo No me digas eso, señor No me digas eso Estamos muy sentimentales Estos pacientes Nos mandé una investigación privada Súper importante ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Aquel hombre que nos disparó En la montaña ¿Por qué, don Torete? Mandé Al cuco Es investigación Le dije que mirase En esa montaña Y creo que era un especialista Y lo mandé Y no vuelto a saber Nada más de él ¡Cabecillo! ¡Cusco ha muerto! Lo siento mucho, don Torete Lo siento mucho Pero bueno Hámonos de putas Para celebrarlo algo Ahora que sí, don Torete Ahora que sí Si me da Si me da un momento Estoy con usted Dime un momento, don Torete Venga Bueno Está bien No nos vamos a quejar La verdad ¿Cómo dice? En el maletero Menos de eso para ti El precio Que se hacía antes Era 1.500 Por si lo quiero dejar más barato ¿Cómo dices? 1.500 Es lo que se vendía antes Si lo quieres dejar más barato Entre 1.000 y 1.500 No lo puedo dejar Como tú quieras Pues a 1.000 Para todo el mundo 1.800 O 2.000 Lo que quieras Antes valía 1.500 Depende de cómo me caiga Eso es Listo Eh Catillo necesito que vengas Necesito tu fuerza sobrehumana Una vez vendas esto Voy pidiendo más ¿No? Y esas cosas Exactamente Venga Y las pistolitas Y la cocaína Y los coches Los coches Las fruguetas las necesito Para trabajar Y el coche también De hecho Solo he dicho jefe Pero yo sé que hay que hacer El cambio de nombre Para pelear Que hacer para pelear Es causa Puta madre Catillo 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 Me va a tocar Deshacerme De mi bien Más preciado Me cago en mi puta madre Toma por Las fotos Las fotos De las guarrillas Esto 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 Si no me toco Te tocas tú Corrente Por casualidad No tendrás Un megáfono Que te sobra Lo tenía mi compañero Catillo ¿Sí? ¿Por qué? Quiero uno Ahora ya está difícil De conseguir Te lo vendo 5.000 dólares Tiene cámara de fotos La tienda La cámara de fotos Sí, claro La cámara de fotos Sí ¿Te interesa? Sí Por el negocio Que hemos tenido Y el contacto 10.000 dólares No, hombre Puedes facilitarme La gracias ¿Qué piensas tú? Esto vale Esto vale dinero, hombre Esta cámara no se cuenta De ningún lado Estás de la buena Bueno, yo Yo creo que a cambio De la foto Que le has hecho Antes a Cuando tenga el coche Te doy las cámaras Venga, perfecto Venga Pues listo Vale, he cogido todo He cogido todo Voy a guardarlo Y listo ¡Señores! Venga, hasta luego Empezamos ahora Con la venta de armas Somos la única organización Que vende armas blancas En la ciudad ahora O sea, somos una mafia Por así decirlo Una mafia Gracias Abraham Por 100 bits Muchas gracias Voy a echar de menos A la policía En verdad, eh Voy a echar de menos A la policía En verdad Vale, ahora yo hago Abrir menú Es que creo que aquí El armario no funciona A ver Establecer inventario Y entonces yo El inventario Lo quiero poner aquí Y... Ah, ya funciona Mira, mira que bien Vale Vale, 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 vale Perfecto Tengo tres fotos todavía Guad Voy a coger mi cuchillito Este para tenerlo encima ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Si me gusta Son buenas, eh Tenemos cuchillitos Y bates de víbor Entre mil y dos mil dólares Depende de lo bien Y lo mal que nos caiga Así que me he cogido Un cuchillito de prueba Y ahora buscar a gente Para vendérselo, ¿vale? Ahora Con los gitanos Que nos llevamos mal Esa gente Son expertas navajeras Les gustan los cuchillos Los llevan en la sangre Son gente mala Con maldad Delincuentes ¿Qué mejor Que para tener Esa gente En nuestro negocio? Pues sí, don torriente Hay que ir a buscar los sellos Dime El muchacho El compañero Que es un especialista Estuve patrullando Con él Destuvimos varios robos Y nos repartimos los dineros Como se nos enseñó Como corresponde ¿Qué es un filillo? ¿Qué es? ¿El bairro, don señor? O sea, hay que buscarlo Hay que buscarlo Ese, el bairro ese Quien sea, coño ¡Apeos te peinen a Abraham! ¡Pesado! Me gusta Me gusta Te gusta este sitio Estás aquí con el movilito Tranquilo Te gusta, ¿no? Este con tu puta madre ¡Ostias! Que se me rebota ¡Se pone fuerte! ¡Se me hace, vente aquí! ¡Vente! ¡Te cago! ¡Caetillo, que me está pegado! ¡Caetillo! ¡Caetillo! ¡Que te vayas! ¡Que aquí no! ¡Que está en mi sitio! ¡Vente! ¡Váis! ¡Váis! ¡Decido que vais! ¡Decido que vais! ¡Decido que vais! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Váis! ¡Váis de aquí! ¡No hay respeto ninguno, señor! ¿Es una mujer? ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Que me está pegando el hombre y mujer! ¡Me cago en su puta madre! ¡Está en España! ¡Se me cuenta! ¡Me cago en tus puertos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Arrancamos! ¡Venga, vámonos, caetillo! ¡Venga! ¡A buscar a las primeras localizaciones! ¡A las primeras que hay que venderle! ¡Venga! ¡Venga, arranca, venga! ¡Bueno! Le habías dicho que los de rojo que vivían en una fuente, ¿no? Algo de eso habías dicho, ¿no? Sí, estos son mis amigos, don Torrente. Estos fueron los que les incauté la cocaína la última vez, señor. Si se les incautaste, no sé si son tan amigos. Pero es que no lo saben, señor. ¿Se la quitaste? ¿Se la robaste? Claro que sí. Hubo una pelea entre negros. Empecé a revisar a cada negro. Y bueno. Así me gusta, caetillo, coño. Como tiene que ser hostias. Sí, don Torrente. Claro que sí. Vale. Tenemos poca gasolina, señor. Ya, te buscamos una gasolina, hostias. Si me digo, extrañaré pasearme con mi cafecito por la comisaría, don Torrente. Bueno, ahora vas a tener putas que no lo van a traer. Es que es mejor, coño. Vale. A ver si es verdad, señor. Yo... Y tener un buen coche, una furgoneta, armas, guarrillas... Vas a tener toda una vida de sueño. Esto es un cambio para mejor. Vale. Tenemos que tener una puta gasolina aquí, hostias. Esto de aquí, ¿no? Sí. Vale. Echamos gasolina y nos paremos al lío. Echaré de menos el taser. Ya ves, tío. Si lo sé, me lo llego. Creo que hay... No... No tenemos... ¿Qué habrá pasado con Johnny un Torrente? Está cerrada la puta mierda esta. Con los que hay gasolina ahí. No hay puta idea. No hay puta idea. No hay puta idea con Johnny, señor. No hay puta idea con el Johnny. ¿Será que lo mataron? Pues... Pobrecito. Bueno, pues dijo que quería estar lejos. No lo ha encontrado. El taser, bro. El taser lo tenemos que haber cogido. Voy a por el taser, bro. En verdad quiero ir a mi taser, ¿eh? En verdad quiero ir a mi taser. Qué raro se siente, cero. Nuevamente un civil. ¿Cómo dices? 12 meses con el mejor tomate de la batería. Estar a la merced de esta policía, el Torrente. Haber dejado de ser parte del cuerpo. ¿Qué dices qué? Que es muy raro estar fuera del cuerpo, señor. ¿Quién está fuera del cuerpo? ¿Quién? Que es muy raro, señor. Nosotros fuera del cuerpo. Ah, ya, coño. Ya lo sé. Ahora es una vida nueva. Diferentes horizontes. Diferentes maneras de vivir. La vida son experiencias. Caetillo. Siempre y cuando se siente azulado, don Torrente. Es decir, que se me ha olvidado guardar. A ver si coño está la wine por ahí. Me hace el favor. Buenas tardes. ¿Otra vez por aquí? Es que se me ha olvidado dejar la... La esto, la... Eh, se me ha olvidado dejar el arma, coño. Voy a guardarla, ¿vale? Ah, vale, vale. Tomate tecamelo, caramelo, corazón de melocotón, napeos de piens. Grande Abraham por los 100 bits. ¿Qué va, qué va, chaval? No, 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 no. Se lo voy a sacar un taser. O sea, caso dos. Uno para mí y otro para el parque de tiño. Hasta que me lo quiten, que van a durar nadie menos, ¿sabes? Y el taser... El tasercito. Y... Y ya está. Y ya está. Mi taser. No, y un megáfono. Espérate. ¿Ya vamos así? Vale. El taser. Y equipamiento. El taser. Y un megáfono. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. Ahora sí. Ahora sí, 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 ahora sí. No, ojo, todavía no voy a coger pistola ni nada, los dos tasers. O sea, no. Además, las armas de la policía están registradas y todo el rollo. La cámara de fotos tengo. No, además no, que no quiero abusar tampoco, hostia. No quiero abusar. Para hacer el roleíto guay con taser y ya está, ahí. Cuando nos lo quiten, pues, lo hemos perdido. Y... Estupendo y estupendo. Pues listo, compañera. Un gusto, eh. Estás ligándote. Y la prima de Nicole, don Torrin. La prima de Nicole está buena también, son los genes. ¿Cómo está la prima? Bien, bien. Trabajando un poco. Es una pregunta. Cantillo, Cantillo Virgen, sácale la leche. Tienes bien pañal en un cubo. Canto Vinci, por favor. Que sí, hombre. Que eso le gusta a las mujeres. Algo nuevo. Vas a ser única en su vida. La primera. La especial. La que nunca se olvida. Canto Vinci. Se llama... ¿Y ahora dónde se van? Se llama Vicentillo, pero si quieres tiempo es ir con él, ¿eh? No, no, si tengo su contacto. ¿Qué fue lo que se le pidió? ¿Qué ha ligado? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo? Tengo su contacto. ¿Qué tienes tu contacto? ¿Tu contacto lo tienes? ¿Qué pasa? Yo le llamaré ya. Te va a llamar. Te va a llamar. Sí, sí. Estamos aquí hablando de Cantillo. Se quiere ligar aquí a la... Doctor, gente. A mí también te me olvidó dejar una cosita. Voy para arriba. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pues no lo sé. ¿Dejad una cosita, doctor, gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No dejes... No dejes muchas cosas que te van a... Que te están llegando, sin vergüenza. Te he caído tu puta. Esa es la idea. Te está atando la policía. Te va a sacar, hombre. Te espero fuera, ¿eh? Ya vas por otro taser, el gilipollas. Si le he sacado uno... Que te he cogido un taser yo, sin vergüenza. Te lo he cogido yo. ¡Cati! Gracias por los seis meses. Vale. Organizaciones. Hay que conocerlas. Claro, yo ahora como sé yo quién es organización y quién no, ¿sabes? Y a quién le vendo cuchillos y a quién no. Bueno, a mí al final le voy a vender el cuchillo al más rendi del mundo, tío. Al final le voy a vender el cuchillo a alguien que no es ni manda ni en nada ni, hostias, en vinagre, ¿sabes? Ya, cogerá, con roguer y espollas tú, venga. Pa' ti cuchillo, pa' ti otro. Pa' ti otro. Guarda uno por si acaso lo quitan tener otro. ¿El qué? ¿Un taser? Sí, luego lo guardaré a Mario. Ahora he cogido dos, pero no viene ahora pa' casa a guardarlo. A ver. El megáforo que me habían pedido lo tengo. La cámara de fotos. Cuchillo. Vale. Vamos a vender, vamos a vender. Mientras tanto es lo que tarda el cadetillo. Vamos a ver el WhatsApp. Tengo un WhatsApp. Tenía algo ahí de Minguitos Customs. Minguitos Customs. ¿Por qué? ¿Qué coño era eso? Bueno, el Tinder. ¿El Tinder, algún mensaje? Eh, joder, eh, eh, pasiónita. Dime la cara si me venza. Vale, nada. Bate mi cola. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ¿qué? ¿Quieres quedar o no? Grande tomate. Grande tomate, Joséle. Grande por los cuatro meses. A Renata hay que llamarla. A Renata ahora pa'... ¿Se ha salgado del abogado? ¿Estás? La Renata ahora hay que contar con ella. Ahora que no va pa' policía a ver si la hacemos criminal con nosotros. Esto por aquí, esto por allá. El Instagram, a ver. Instagram, ningún mensaje. Hola, torrente. ¿Para cuándo un autógrafo? What the fuck? Hola, torrente. ¿Para cuándo un autógrafo? ¿Por qué existe? Eh, nada. Por aquí, nada. Por allá. Listo. Voy a hacer una historia. Crear historia. ¿Se puede hacer vídeo? Vale, ¿no tengo que hacer un vídeo? No, tengo que... A ver, ¿cómo hago un vídeo? Vale, vídeo. Señores, tengo que deciros que a partir de este mismo momento he dejado de ser policía. Que le jodan a la puta policía de esta ciudad. Están todos amargaos. Y a mí no va a amarga nadie. Así que le jodan a los santos de Spartanburg, a CPD, CPD, Xerix, Sorof y su puta madre. Arriba España y arriba a los santos, coño. Vale, vale. Vale. Ya está hecho el vídeo. Ahora, esto lo cierro. Yo la meto en el Instagram. Y crear historia. Y lo subo. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Rubecardo, Rubecaredondo. Gracias, esto huevo, fenómeno. Catillo, venga, hostias, no te enteras, hostias. Venga. Catillo. 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 Se le venía a morir un punto, se le volsió el pantalón. Catillo. ¿Qué ha robado? ¿Qué es lo que has cogido prestado? Para deságenos. Una radio. Lo que pueda pasar, señor. O sea, que como te hayas visto, como te hayas visto el vídeo, se van a llevar presos. Que ahora no somos policías ni nada. Que ahora somos unos desgraciados por ahí. Sin placa. Así me gusta, Catillo, coño. Así me gusta. Yo te he cogido un taser para ti. Ya tenemos cuánto taser, señor. Aquí dejo uno, ¿eh? Cuanto que pueda pasar, nunca se sabe. Tengo una idea, don Torrente. Tengo una idea. Dime, dime. Dejar al público no tienen por qué saber, chaval. Sonamos del cuerpo. Si lo saben, se nos van a lanzar al cuello, señor. Es un poco tarde porque acabo. Porque acabo de subir en Instagram. Y de hecho me acaba de contestar un policía. Y me ha dicho, sin parte del SPD y es lo mejor que hay. A lo mejor pilló alguna gente de mal día o algo por el estilo. ¿Cómo? Sin parte del SPD y es lo mejor que hay. A lo mejor pilló alguna gente de mal día o lo más tío. Tú callas, chupas en la polla al King. Pregado. Caliente de mierda. Dígame, don Torrente. Que tú no, hombre. Tú no. A que me está hablando por el Instagram. ¡Hostias! Tú no, Castillo. Yo he estado buenas amistades en la comisaría. ¿Cómo te voy a decir yo, Castillo? A ti no. Me parece extraño, señor. La guarrilla está abierta. De todas formas, mantendremos nuestros códigos, ¿no, Torrente? A ver, por supuesto. Código 69, código negro. Código rosa, código negro, código prisa. Tendremos que buscar alguna forma, Torrente, de ponerle cirenas a eso. Montar nuestra propia agencia. Venga, los delincuentes estos, negrillos. Tengo pollo frito. ¡Pollo frito gratis! Que se nos abalanzan. ¡Pollo frito gratis para todos! Yarrón blanco. Pues aquí no viven negros. No se sobra nadie. Voy a llamar a mi contacto, señor. ¿Vale? ¿Vale? Es una mierda, vale. Pero, gente, como ellos usan un dialecto que quizás usted no comprenda. No, hombre, tú... Por favor, no se ofenda. Habla como te ha de hablar. Espero que el capacite y el jara vuelva. No es tan mal compañero. Le deseo lo mejor en el futuro. Bueno, hombre, sí me gusta. Escúchame allí, ando aquí en tu hood. Se van a aprovechar de él. Aquí en tu hood, viejo, estoy con don Docente. GTT on top, you know. ¿Estás hablando? Así es, Magi. ¿Eso te puede interesar más, Magi? GTT on top, you know. ¿Dónde coño estás? Hostia, déjate el tontería. ¿Dónde coño estás que vamos? Hostias. ¿Dónde coño estás? Así es, hostias. Jamestown, pero estás aquí en la fuente, si quieres. Ya la vamos para allá. ¿Tú que estás en la fuente? Sí, estamos aquí con el torrente. Vale, vale, voy para allá, voy para allá. Vale, vale, adiós. Te esperamos aquí. Ahora es que has dejado esa vía. ¿Le interesaría algún bate o ganzúa? No dudes en contactarme. Por supuesto. Se la voy a robar. ¿Dónde está el torrente? Por supuesto. ¿Dónde estás? ¿Sabes qué me ha escrito? ¿Eh? Raider, ¿y sabes qué me han propuesto? Algún bate y gazúas. ¿Cómo es que venden gatos o gazúas? Si me han dicho que yo era el único que vendía gatos o gazúas. ¿Eh? Se los voy a robar. ¡Todo me cago en su puta madre! ¡Este mercado es mío! ¡Y nada más que me hago cargo yo! ¡Se la robo! ¡Hobre ya! ¡Se va a revir de mí! ¡Cago en su puta madre! Soy un chico ocupado. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y ya vamos viendo. Cinco mates. Y diez. Gazúas. ¡Uy! ¡Su puta madre! ¡Te me han vendido por ahí estos sinvergüezas! Decirle cuánto. No tienes ningún tipo de escrúpulo, señor. Investigador, investigador. Apenas lleguemos decimos que era mentira, que seguimos siendo policías y que se las vamos a encabar. Y sobre que sabemos hombres que eran, por supuesto, se acaban de estar sin policía. Bates son dos mil cada uno. Estupendo. Dame todos. Y gazúas a mil. Hostia, con la gazúa. Acabas un puntado de una de las gazuitas. Hace el cálculo. Listo. ¿What's up, Maggi? ¿What's up, Maggi? Estoy tipi on top. Dame dos minutos, que estoy yendo por un negro al gimnasio y vamos para allá, ¿vale? ¿Reún estos dos negros, Maggi? Pues tres pates y dos ganzúas. ¿Qué importante es qué nivel de importancia, hermano? Lo más importante es que ha vivido este hut. ¿Qué hut? A ver. Ahora voy a ver. Dame dos minutos. Se puede hacer más grande, se puede hacer más grande el móvil, ¿no? Ahí está. Así lo leí. Si lo pongo así lo leí mejor, ¿verdad? Pues demasiado grande. Camioneta ya no la dará. A mí te falta el coche. ¿Así o más? Es que así ya es demasiado, ¿no? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Así de grande? Demasiado, hermano. ¿Te imaginas así, bro? Así está bien. Así. Hostia, es muy grande. Me cago en diez. Es grandísimo. Señores, tengo que deciros que a partir de este mismo momento he dejado de ser policía. ¡Que me jodan a la puta policía de esta ciudad! ¡Están todos amargados! ¡Y a mí no me va a mal ganar! Así que... Lo que pasa es que se me escucha muy mal, ¿no? Se me escucha como si tuviera un micrófono de... ¡De mierda! ¿Cómo lo miro bien en ajustes? A ver... ¿Charla de voz? ¿Charla de voz? ¿Qué admis? Lo tengo bien. A lo mejor es por el Instagram, puede ser. ¿Estás mirando entonces o no? Sí, don Torrente, sí. Perfecto. ¿Qué tal, don? Está todo todo el puto día. Nada, dijeron que... Don Torrente. Estoy viendo un código 69 frente a la comisaría. 9 sobre 10. Buenas tardes, señorita. Buenas. Buenas. Encantado de conocerle. Mira, le estás... Te estás viendo aquí esperando en comisaría y yo... O si quisieras que le ayudasen algo. Eh, yo es que estoy haciéndole compañía a mi... A mi amigo que es de él aquí. Yo no busco amistades. Ah, pues... Busco... Disculpa un momento. Dime, dime. Que si me disculpa un momento, que vaya a hablar con... No prefiere hablar con mi cadetillo. No, el caso es que le conocí a... Hola, ¿se encuentra usted mejor desde lo que le damos? Hola, Carla. Sí, pues sí. ¡Echa su la sosa, cadetillo! ¿Qué mejor? ¿Qué le pasa? Eres mi jefe, don Torrente. Te lo presento, ¿vale? Don Torrente, en la reunión, don Torrente. Que está hablado con su amigo. Tenemos una reunión, venga. Hay que saber bajarla, toma. Que es algo tan dulce como tú. Que lo disfrutes, dale. Muchas gracias. ¡Vamos, don Torrente! Venga. ¡Pasen, pasen! ¡Pasen a vuestro barrio! Claro, no, más que digas polla frente no se haga nada. Es que está todo el barrio afuera. Gracias, yo. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y si me gustó, tío? Vamos a eso, tío. Os comento. Voy a ser claro y conciso, ¿vale? Comenta, comenta. A partir de ahora, os voy a suministrar lo que os haga falta. Bien. Lo que nos haga falta. ¿Cómo es eso, tío? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Estando este tiempo de privata investigando, he conocido a muchos contactos. Y entre ellos, un contacto conviene bien a vosotros. Viene bien. Sois negros con tatuajes y en un barrio criminal. Tenéis bandanas. Vosotros sois delincuentes. A mí no me engañáis. Este tío lo canta rápido, eh. No hay… Vale, yo ahora… Lo que te tengo que… Es verdad, hijo de puta. Me has quitado mi dosis diaria, cabrón. Eso me ha jodido en el puto alma, tío. No te voy a mentir. Yo ahora tengo una pregunta un poco seria, tío. ¿Qué me garantiza a mí fiarme de un cop? ¿No te habéis visto la historia esta de la que acabo de subir? No, hermano. La verdad es que no me gustaron. Nosotros… Escúchame, es que por las redes tú sabéis que hay que hablar poco, ¿no? Eh, sí, sí. Bueno, yo he dicho que dejaba a las policías y que me cago en las putas más de todo el cuerpo. Así que no creo yo que… A ver, a ver, un momento. Se me ha dejado de ser policía. Es, es. Porque me ha salido un negocio mejor, claro. Ha salido este negocio. Que este negocio se va a conseguir putillas, droguillas. Arbitas y más putillas. Y listo. Así que, entonces… ¿Quién nos dice a nosotros que no están mintiendo y es aquí para… Y estás investigando a la peña. Dios te raza. Uy, de mi palabra. Que venga el más valiente. Que venga, que venga. Valiente aquí tienes unos cuantos, la verdad. Sí, la verdad que valientes somos todos aquí. El más chulo, que venga el más chulo. Todos somos chulos por igual, hermano. Que venga uno, coño, el más valiente, uno. Yo mismo, yo mismo, hermano, yo mismo. Venga, hermano, vente pa'cá, vente pa'cá. Eh, venga. Hostia. ¡Eh, mi cabrón! ¡Eh, mi cabrón! ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo haces eso? ¿Tú crees que un policía haría esto? ¿Tú crees que un policía haría esto? ¿Cómo haces eso, hermano? ¿Cómo acabas de apuñalar a mi hermano aquí? ¿Qué ha sido la pena, cabrón? Que ha sido la pena, pa'que sepas que no soy policía. ¿Tú crees que un policía haría esto? No, ya no soy policía, ya me creéis. Pero es que ¿cómo pretendes ahora que yo te deje salir de aquí vivo, hijo de la gran puta? Porque si no tengo una pistola en los liados, es que tiro. Es que esto es una… Me cago en la puta madre que me trajo al mundo, cabrón. Pero ¿tú has visto lo que le has hecho a mi colega? Que ha sido la pena, hombre, no pasa nada. Llévatelo al médico, venga. Escúchame, vamos a llevarlo. Me duele, colega, tío. Hostia, cabrón. Lua, si me lo pide, lo mato aquí mismo, cabrón. Lo mato, hermano, lo matamos, eh. Hostia, tío. Tú hablas, hermano, tú hablas. Escúchale, escúchale, escúchale la vez que quieras, que me lleven al hospital, que me duele mucho, colega. Pues ha sido la pena, hombre, exagerado. No te llamarás a ti ni a Mar en el barrio. Bueno, escuchadme. Ya no soy policía, como acabéis de comprobar, ¿vale? Sí, sí, ya lo veo, ya lo veo. Vale, pues listo. Vendo armas, ¿vale? Armas blancas. ¿Qué tienes? ¿Y a cuánto? ¿A cuánto la estabais comprando anteriormente? Y no me engañes porque sé la verdad. A ver, pues te digo, nosotros pillamos bates y los pillamos en la moneta. No tiene mucho... Mil dólares el bate, tío. ¿A cuánto nos pillamos en los bates? Mil dólares el bate. ¿Te estás engañando ya? ¿Ya has perdido algo de la mentira? No. No te estoy engañando, tío. Puedes ir a la moneta y lo chequeas. A mil, a mil. Este es verdad, Don Torrenti. Pues te voy a vender cuchillos a dos mil. ¿Qué te parece? Pues me parece un lujo, la verdad. No te voy a mentir. Cuchillos, dos mil dólares. Bates, a mil dólares. ¿No me lo puedes rebajar un poco los bates, tío? ¿Están a mil dólares en esto los bates? Te lo juro por mis mortos que están a mil dólares en la moneta, tío. ¡Puta mierda! Pero ya no los venden, eh. Ya no los venden. ¡Ja, ja! Esto yo, exclusiva. Hermano, pero te quieres... Pero, a ver, es que si soy real, cállate, cabrón. Este es el real espíritu GGT, tío. Yo no te voy a mentir, hermano. Yo no te voy a mentir. No, si está bien, está bien, yo no quiero mentirle a este tío. No, pero no, era preguntar por cuánto lo he comprado. Era prevecilla, hombre, para que confíe usted en mí. Eh… Dile que se ponga un chaleco, hermano, yo que sé, antipuñalazo o lo que sea, cabrón. Dos mil dólares los cuchitos como este. Filosos. De los buenos. Sí. ¿Vale? Dos mil dólares. Dos mil dólares los bastes de béisbol, pero no queda ahí. Estos días tendré bachetes, pollos americanos… La cosa es, si se te hiciese un pedido un poquito más grande, sería más barato. ¿Pollos fritos cómo? Si fuese un pedido más grande, sería más barato. En el futuro… Puede ser, puede ser. ¿Cuántos quieres? A ver, depende de… Bueno, no sé. Pero igual es que a fin de semana o cuando empiece la semana, igual cogemos y te hacemos un pedido de veinte mil pavos o… yo que sé, eso se va bien. Eso me gusta a mí, eso me gusta. ¿Es para ahora no queréis ni culo? Ahora mismo no, pero posiblemente en breve sí. En breve sí. Sacad los móviles, apuntad mi número y cuando queráis me llamáis. ¿Listo? Venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Este es por aquí, este es por allá, este es por aquí. Chico, porque está el Vicencio ahí, si no, me cago en… Y ya está. Dicentico, te vas a olvidar a ver. Pues tico… Sí, así es, así es. Y como sois los primeros clientes, tengo una sorpresa para Doros. Sí. Verás. Verás. Porque es otro puñalón. Un sándwich. Hostia, gracias por el sándwich, la verdad, me viene bien. A ver, esa está freca, freca. Una agüita. ¿Qué dices? ¿Una agüita? ¿Es leche? Una agüita, por favor. ¿Es leche? Sí. ¿Te gusta aquí? ¿Cómo que leche? Dale, dale, leche. Leche. Leche, requesón, yogurcitos. Guajadita. 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 Escucha, que nos hace un descuento, Rubia. Sin conservantes ni colorantes. Rubia, Rubia, que nos hace un descuento, por favor. Toma la leche, por el barrio. Toma la leche. Toma la agüita. Te da toda la agüita. Te da toda la agüita. Gracias. Ella quiere leche también, eh. No, dame, que te da toda la botella, dame. Guajadita. 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 Si no, tenía mi número, ¿no? Y todas las cosas. Pues vale. Realmente, comentarte una cosa. Nosotros... Para comentarte la movie. Este ya no es nuestro barrio. Hemos quedado aquí. Porque bueno, dijo él me centico aquí. Pero nosotros nos movemos ahora allí en Jamestown. En Jamestown, punto. Y ya tú, me llama, me pasa la ubicación y para allá que voy, ¿vale? Vale. Lo digo porque es que esta comisaria antes era de oficinistas, hermano. Pero es que ahora ya hay más policías, hermano, que me va una mierda. A veces encima están bajados los del norte, que esos están más embargados que los del sur. Claro. Bueno, tened cuidado, ¿vale? Pues por eso no se me ha movido. Pues nada… Corrente. Si nos llevao bien todo eso, a la próxima os traigo un pollo frito para todo el mundo. Venga, vale. A cuidarse. ¿Hasta luego? Adiós, guapa. Hasta luego. Adiós, preciosas. Hasta luego. No, no, no. Preparao, está preparao. Venga, vámonos. Estuvo preparao. Voy a seguir contigo, pero… ¿Dónde coño? ¿Dónde coño está nuestra cosa? Venga. Hay que seguir trabajando. Bueno. Dime, dime. Podríamos hablarles de que también nos… Si hacemos el negocio, nos tienen que proteger por las calles, don Torrenti. ¿Tú crees que a mí me hace falta protegerme de algo? El otro día a mí me pegó un palizón. El que nos demandó, señor. Me dio pedo duro. ¿Quién te dio un palizón? ¿Quién? El que nos demandó es que echamos al agua, señor. Pero me dio y lo subieron hasta en Instagram, señor. ¿Sabes qué pasa ahora? Ahora no podemos perder la placa. ¿Eso qué significa? Caetillo. ¿Eso qué significa eso? Que tiene el teléfono este desgraciado, don Torrenti. Que a ese hombre le vamos a pegar una paliza entre 20. Así que búscalo, enganchalo por ahí, como sea. Que le va a caer… Le va a caer… ¿Qué tiene el teléfono, señor? ¿Qué le pasa allá, señora, esta de mierda, no sabe conducir? ¡Ah, su puta madre! ¿Tengo el teléfono ya de ese hombre? Sí, ¿se acuerda que te amenazaron por el Instagram y todo eso? Pero por el Instagram, el número de teléfono no lo tengo, tengo el Instagram. ¿Diablo? Pues sí, don Torrenti, ya que estamos. El Cigui este, ¿no? Tía, el mañana es junto al el colgado, el cago en la puta. ¿Por qué esta se cuelga esta mierda, coño? A ver. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo le va? A ver, a ver, ¿qué coño eres tú? ¿Usted se acuerda que usted habló conmigo y unos vaticos más? Que quería… Pues a ver de los gitanos, ¿no? Ah, sí, 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 claro, claro. Pues mire, ¿qué le parece si le pongo uno en bandeja y ya se encarga usted de él? Me parece estupendo, me parece estupendo. ¿Sí? ¿Dónde está? Porque tengo aquí un morrito con uno que lo tiene ya encerrado, ¿sabes? Ahora, pues pañado, ¿de coño ves? Pues ahorita le mando una ubicación así. Venga. Tenemos a uno de los gitanos, a uno de los gitanos, a uno de los gitanos. Lo tiene ahí enganchado. ¿Qué hacemos, don Torrenti? ¿Verdad, pa' qué, claro, si hemos dejado a la policía? ¿Sí? Pero escúcheme, déme unos minutos porque yo tengo que ir hasta junto a mi morrito, ¿sí? Que está allá. De todas formas, es que ya da igual, ya ha pasado el tiempo vacío de plaza. Ya ha pasado, ya ha pasado el tiempo. De todas formas, ahora estoy en otro negocio, me he dejado a la policía, ahora estoy... Sí, ya le vi la historia, sí. Ahora descargo de contrabando. A ver si me entiendes. Que nos averigüe dónde vienen los gitanos, señor. Sí, bueno, lo mismo que antes, pero sin la placa, ¿no? Pero hacía contrabando, antes no vendía cosas, desgraciado, ahora sí que la vendo, hombre. Hombre, estás, que lo hablamos tú yo, te puede interesar, te tienes que la delincuente, venga. Nelson, Nelson. Pues mire, quiero hacer eso o no. ¡Que sí, Torrenti, no me llames eso, gilipollas! ¡Torrenti! Que sí, Simón. Si a gitanos ella quiere pegar una paliza, eso sí. Ok, ok. Pero rápido, eh, no tengo otro punto de día, venga. Ok, ok. Venga, hasta luego. ¡Cambios! ¡Vaya para su fenómeno! ¿Y viendo un torrenti? ¿Eh? ¡Por qué he pensado con la llaveita! ¡Cago su puta madre! ¿Qué quieres, coño? Pues sí, pues me gusta llamarle mucho, sí. Mire, usted me iba a pagar, ¿no? ¿Te voy a pagar? Te regalo algo. Usted me dijo que me va a dar la tica o un megáfono o lo que sea. Exacto, eso es, eso es. Ok. ¿Qué le parece así? ¿Cuánto dinero dispone usted? Tampoco quiero pasarme. ¿Dinero? Te vas pelando el coño, la Barbie. Pero tengo un regalito para ti que te puede interesar. Como un batecito, por ejemplo. Bueno, me parece bien. El bate y el altavoz, ¿sí? No te flipes. El bate o el altavoz, las dos cosas no. Nelson, Nelson. Le estoy dando el placer de darle una paliza a un gitano. Usted sabe lo que yo me estoy jugando acá. ¿Y este? ¿Qué pasa, este? Eh, pues sí, sí. Pues venga, pate prisa. Te doy el batecito, venga. ¿Y el micrófono, sí? Que no te voy a dar el micrófono. Una cosa o la otra. Que sí. Que te estoy diciendo que no, coño. Vete a agitar ese por culo, si quieres, hombre. Venga. Ok. Ahora, ahorita la demanda. Venga, hasta ahora. Ahora lo llama. Puede ser una trampa. Me huele raro, doctor. Sí, puede ser una trampa. Puede ser una trampa. Eso es. Puede ser una trampa. Así que mil ojos. Mil ojos. Tengo una idea, doctor. Yo tengo un cuchillo y un táser. No tengo que dejar eso. Yo... Estoy mía. Torrente, ¿me quieres ayudar en el último 488? ¿Me dejas hacer mi último servicio? Vente con mi banda. Vente con mi banda. Y los dos, Vicentico, tú también. ¡Cantillo! ¡Es un tío que trabaja, hombre! ¡Es un tío que trabaja, hombre! ¡Venido! ¡Venido, venido, venido! ¡Vamos, Cantillo! Baja, te voy a hacer una vez. Tengo ahí todas las cosas. Tenemos una sorpresita, cállete. ¡Cantillo! ¡Baja ya el puto coche, hombre! No te digo yo. ¡Está muy apretado! ¡Cantillo! 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 ¡Está muy apretado, Torrente! ¡Vente, voy a echarle el patrullo! ¡Torrente, el que está muy apretado! ¡Venga, baja! Hasta nosotros no sé con quién estáis hablando, ¿no? ¡Sí! ¿Cómo que sí? ¡Sí, con Torrente! ¡Torrente! ¡Vas a llevarte mi patrulla, ¿vale? ¡Eh! ¡Con Torrente! ¡Atenme con una amiga mía! ¡Várate a tirar el coche al agua! Y tú tranquilito, ¿eh? Y tú tranquilito, chaval. ¡No me toquéis los huevos! ¡Eh! ¡Aquí sin tonterías, que es mi último trabajo! ¡No tengo nada que perder, así que no me toquéis los huevos! ¡Me subes la polla al tendero! ¡Me subes la polla a tu puta madre! ¡Y si tienes dinero, no tienes dinero, por eso tienes que robar! ¡Así que aquí se respeta la autoridad ya, hostias! ¡Y venga! ¡Ahora, para afuera y sin tonterías al coche! ¡Coyos! ¿Qué? Última negociación. Vas a conducir usted la Meri. ¿Qué es la…? ¡Sin tonterías, sin tonterías! Bueno, Torrente, ¿quieres conducir tú la Meri? ¡Usted conduce la Meri! ¡Mi última negociación! La conduzco yo. No, la conduce Torrente. Yo lo ando con Torrente, no contigo, cérdate. Yo quiero… La conduce Torrente. ¿Quién quieres? ¿Tú quieres la moto? Yo quiero la moto, sí. Pues venga, ponte en la moto. ¡Listo! Y los tres, vamos a ir a la moto. ¿Se está pa' allá ahora? ¿Tú eres en la Meri? No, en el patrulla. ¡Hostia, qué guapo, ¿no? Yo creo que me ha hablado muy mal por Instagram. ¿Eh? ¿Has sido tú? Sí. Sécate la lechecita del 10 de aquí. La verdad que estos son unos mamapingas, ¿eh? Estos son los patos de desgraciados. Venga, la última persecución, chavales, como policía. Venga, va, la alucinada. Tío, ¿te vienes tú con el coche y con el chiburé? Torrente. ¿Tú, chavales? Yo me dejo pillar para que tu último incentivo se ha pillado a alguien. Una cosita, chavales. Yo viajé a la policía y ahora vendo cositas que te pueden gustar. Cuando lo veas, párame. Este vendo cositas de las buenas. Uf, me gusta. No sé, me gusta. Venga. Venga, vamos, compañero, venga, venga. ¡Hostia! No puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser, venga, vamos. La última persecución, tiene que salir bien, ma. Es que estamos... Esto no corre. Sí, sí corre, sí. Venga. Lejos de aquí. ¿Lo pillamos o no lo pillamos, chavales? Hombre, yo creo que la última no tiene que salir bien. Lo escucho. No, 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 no. Ya no se me pilló. Estamos... Pero no frees ese seco, me cago en tu puta madre. Por... A garaje de centro. Hostia, hostia, hostia. Pero... Y para arriba, como para el hospital. Para allá, ya mismo, señor. Vamos, vamos, vamos. Esa moto vuela, cuan. La mía o la de ellos. La mía va bien en punta, pero para girar es una mierda, ¿eh? Hostia. Hostia. Muy buena, compañero. Muy buena, coño. Hostia. Hostia, pero la de ellos. La de ellos. ¡Hostias! ¿Pero qué le pasa? ¿Pueden pillar esos saltos? ¡Voyme, don Trucente! ¡Dame, torrenta, adelanta! ¡Voy, voy! ¡Que está abajo, te lo tira, coño! ¡Espérate! ¡Va, va, 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 va! Esa moto corre como un demonio, ¿no? La de ellos va muy rápido. ¿O es cosa mía? ¡Vamos! ¡Vamos, torrenta, adelanta! Torrenta, adelanta. ¡Caballito! ¡Me cago en su puta madre! ¡Oh, don Trucente! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡También! ¡Corre, corre, sube la moto! ¡Dotrucente! ¡Dotrucente! ¡Esto ya pasa sube la moto que he matado! ¡Dotrucente, torrenta! ¡Cago en vuestra puta madre! ¡Te meto un taserazo, eh! ¡Dotrucente! ¡Dotrucente, te he cuentado bien, señor! ¿Te has pegado, torrenta? ¡He volado! ¡Sí, le he pegado, le he pegado! ¡Déjame al hospital, por favor! Estoy aquí, torrente. Tranquilo, tranquilo. Ayúdame. ¡Estapa! ¡Se me ha cruzado en patrulla! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El ajan que he usado! Necesito… Necesito ir al médico. Dime que no duele, dime que no duele. Es que me duele, es que no me duele. ¡Qué hostia me he dao! ¡He rampado el culo! ¡Sí, mira dónde está la moto y medio estaba, eh! ¡Me he dejado el culo por el suelo! Solicita unas ajan que estás, tío. Salud. Que voy al médico, que me lleve mi compañero y ya está. ¡Que ya sé! ¡Vamos, torrenta y tú así! ¡Gracias, compañero! Muchas gracias, esto es el destino. ¿Dónde puedes levantar? Sí, sí. Pasaré por el médico, para que nos veas ahora. Que le lleve su patetillo. Aquí seguimos nosotros por ti, ¿vale? ¡Pase un buen día! Yo te voy a ir, pa' yo te voy a ir. Pache, usted es estupendamente bien, ¿no suena? ¡Joder, hijo de puta! ¡Raca, raca! Pues va, va de otro, vete. Mi último trabajo tiene que salir bien, coño. ¡Jajajajaja! Puede ser que se haya habido el último trabajo y lo trape los delincuentes, ¿vale? Por lo menos… Me llaman 2D Jameson. He me ha llamado también, he me ha llamado alguien ahora. Eh, ¿vos amas allí? T-T-Pion top. ¿Pie? ¿Pie? Eh… Escúchame, hermano, mira… ¿Me puedes hacer un favor y darme tres cuchillos ahora, hermano? Y en cuanto tenga la pasta te lo pago. Claro. Estamos lavando ahí… Eh… Bueno. Estamos lavando ahí el dinero de varios vados, hermano. Hasta que no se termine de lavar del todo, hermano, no te puedo pagar por adelantado. Atacapam. Aquí Atacapam. Y en 20 minutos te pago el dinero de los tres cuchillos, hermano. ¿Doctor D, te responde con un trotundón no? No. Imposible. Imposible. Comunícate con él, pero… Pero… ¿O te vas a fiar, don Niegro? Nuestro primer negocio no puede ser fiado. Claro, hombre. Me duele tu culo. Perdón, perdón, perdón. Escúchame, hermano. Yo ya les he regalado muchos bates. Tú lo sabes, Titi Tion 2, pero esto es ya el negocio. Señorita… Yo lo sé, yo lo sé, hermano. Buen trabajo, el de esta chinta. Me estás poniendo el megáfono y me estoy escuchando toda la conversación. Señorita. 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 ¡Eh! ¡Va el coche! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, tu puta madre! ¡Oh, mi ojete, mi culo! ¡Me alegro, hija de puta! ¡Pues no pararte! ¡Eso es el karma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! ¿Me entra bien? ¿Eh? Estás fatal, ¿eh? Otro mes más aquí tomando una solicitud en este nuevo… ¡Oh, perro, perro! Tranquilo, tranquilo. ¡Señor torrente! ¡Se me quiere dar tu algo! ¡Oh, estábio, amiguito! ¡Tienes harto de hablar! Me acabo de tener un ciente, voy a ver que me miren y ahora me ha hablado un poco listo. Buenas tardes. ¿Algún doctor o doctora? Doctora, necesito asistencia ya. Hombre, sigue el torrente. Muy buenas, señor torrente. Buenas tardes, buenas tardes. Ay, siento que está ahí mismo. He tenido un accidente. A ver, espérate. Se bajan los pantalones. Tendría el culo peludo y con una raspadura con sangre. ¿Qué le pasó? Pues mírame a los gentes, que lo tengo todo pelado. Que me reentrega por el suelo como si fuera un estropajo. Como una lija. Estoy sacrando. Que acueste, acueste. No, no, no me quedo así de pie, quedo así de pie, no me voy a contar. Así, así, señorita. Decía yo, sin pantalones, con el culo al aire y boca abajo. Que me den por culo. Sí, sí. Pero acuéstese, si no que le va a doler más. Agáchase, agáchase usted. Si le falta, no me va a dar. No voy a agachar, por favor. Acuéstese en la camilla. Uf, la madre. ¿Cómo se hace para... ¿Cómo es para agacharme boca abajo? Con cuidado, con cuidado. ¿Cómo es para agacharme boca abajo, tío? Había un comando. Ahí. Ahí te vale. Sí, ahí está perfecto. Dos segundos, así mejor. Eh, perone. Esa era. Así mejor, señorita. Ahí está, mejor. Mira, a ver, por favor. Oh. Oh. Perdón. ¡Escuece! ¡Escuece! Comienza a revisar cuidadosamente los síntomas y o heridas del paciente. ¿Tendría heridas? ¿Qué verían? ¿Se verían algunos síntomas al paciente? Sí, claro. Tendría el culo peludo y una raspadora con sangre. Perdona. Oye, señorita. ¿Le dejo un lanza? Bueno, le dejo por aquí. Vamos a la sala de espera. Por favor, por favor, un poquito de privacidad. He quedado en tu puta madre. ¿No ves que estoy aquí con las pistas al aire, hombre? Pues sí, pues si tienes culo, pa' tres, cabrón. Un culo pa' tres. No estamos los de acuerdo, Héctor. Tengo poca gente que no come y estoy suelta así. Falta de respeto. No tiene ningún tipo de vergüenza ni de respeto. ¿Qué se le va a hacer a esta generación? Que sé que soy. ¿Quiere saber tú qué sé yo cómo salga de aquí? Que ya sabes lo que tú estoy en el hospital no me va a gritar, ¿eh? Que me cago en tu puta madre. Estoy en el hospital y por respeto aquí no la voy a liar. Hostia, Torbe. Ok, bien. ¿Por qué no? Hola, buenas. ¿Me dices ayuda? Sí. Es que... Madre mía. Me llamé a Torbe. Me cago su puta. Me cago una bajada. Ya veo, sí. ¿Qué joder? Te lo hizo. Tiene mucho tiempo que no hacía... Cardio, ¿sabes? Me he desmayado. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que comer, beber... Oye, señorita, ¿le encuentra la vena? ¿Va a dejar a este hombre de verme el culo? ¿Puede? ¿Puede? Caballero, por favor, repírese de esta zona. Nos estés mirando. A tomar por culo, por favor. Pero sí, sí he estado así. Pero sí he boxeado. Si le he verlo, no te rayes. Dame un segundito, ¿vale? Dame un segundito. No, no, caballero, caballero. Dame el cargo yo de que este hombre salga afuera. Vale, listo. Ahí, ahí, se fue salito. Continúe con su trabajo. ¿Sabes qué? Dices que... El punto es el hombre... Estar en los gentes. Es algo que no quiero probar. Si quieres... Podemos... Se acuerda que no le esté doliendo lo que le estoy haciendo. Estar en otra zona. Estar en el estinqueando ahí, suave. Así es, así es. Se nota, se nota. Gatillo, que no se le sube ningún negro por la ventana, ¿vale? Más de... ¿Dónde está? ¿Qué pasa, hombre? Buenas... Nunca ha visto un culo peludo. ¿Están haciendo directamente la prontata, señor? Están echando cremita ahí, coño, para la raspadura, hostia, que no sé mi fete. Mira mi el culo, hombre. No tengo nada. Estoy perfectamente. Bueno, está amortiguador, señor. Sí, te lo puedes echar una llave ahí. No, no, no. Pues no puedo, lamentablemente. A mí también sí me raspó. A ver, ¿qué le has dejado? Dale, dale, ahora le termino a él y nos fijamos a usted. ¿Y por qué me pongo sedoso, Abby? Que lo sepa. ¿Y por qué? Mira, mira que vienen negros. No me he puesto garriculo a mí, que lo sepas. Espera, pasa, pasa. No, no, es que no puedes pasar directamente, compañero. Joder, podéis dar la vuelta. Joder, qué asco. A ver. Siempre hace un servicio, don Torrente. Hostia, pues cuidado donde tocas, señorita. Que me tocan los puntos débiles. Ahí sí tengo que llevar la fuerza. No, ahí está, ahí está. Ya le termine por los parques. Es un pichín, don Torrente. Es un pichín. No me maquilla la mascarilla, sino... Le saco el esmalte a los dientes. Pero caballero, ¿qué hace por acá dando vueltas? Porque está mi compañero, estoy esperando. ¿Dónde se lo ha llevado? Dime, es que es que es yo. Ya tienen eso, señor. ¿Qué? Ya van a hacer el negocio. ¿Cómo? ¿Qué? Que ya tienen esto para comprar aquello y nos esperan allá. Es para allá, caballero, para allá, para hacer urgencias. ¿Qué negocio? No me obliguen a dar la fuerza, señor. ¿Qué negocio? Pero los chavales estos de rojo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué va a meter de rojo, no? Sí, don Torrente. ¿Tienen la pasta o no tienen la pasta? Sí, la consiguieron. ¿Ya está todo bien? Ay. Perfecto, es para mí. Con cuidado, con cuidado. A ver, bien. Que sí te viene y me sigue doliendo, la verdad. Antes no te veas. Vamos a ver, a ver. Hola, buena. Tengo un momentito que buscar. Hola, señorita. Que las posten en la bendita. ¿Cómo está, gatita? Yaú. Carajo. Las mujeres las contratan porque están buenas, pero no tienen ni puta idea de con una persona. Y ahí las ponen a otro hombre. Venga, venga. Venga, venga, venga. Dime, dime. A ver, quería ajustar la bendita, le dije. Dos segunditos. Ahí está. Sí, sí. Sí que está, sí. Amigo, que pase un buen día. Muchas gracias, señorita. Pero ahora sí. Vale, vale, vale. Hasta luego, Abby. Ahora sí, ahora sí. Vale, vale. Ahora sí, pensaba que no me había curado. Y tú respeta la privacidad sinvergüenza. No tienes ningún tipo de respeto, hombre. Se ha puesto en toda la zona pazos. No me disculpa que no quepas. Pero no, lo siento. No pasa nada, hombre. No pasa nada. Venga, morriente. Catillo, va a entrar un negro con unos guantes negros. Pantalón rojo. Venga, un taserazo. No, 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 no. Ahora sí me gusta y sal corriendo. Venga. Vamos, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos, chaval, venga. Venga, tira, tira. Tira pa'l coche. Tira pa'l coche. Tira pa'l coche. Tira pa'l coche. ¿Cómo que tira pa'l coche? A mí no me amenaces, señor. ¿Cómo vas a meter pa'l coche? Que hoy no tengo el humor. ¿Pero cómo vas a meter en el coche negro, desgraciado? Venga, tira. Este es el izi, este es el que me pegó, entonces, vente. ¿Este es el hijo de puta? Castillo, Castillo, venga, que la estás liado. Acá en tu puta madre, tira pa'l dentro. Castillo. Que lo sepas. Castillo, dale a lo que echarle. Tengo la mira, que lo sepas. En la mira te tengo. Dale a lo que echarle, vos, hombre. Aquí no, hombre, que aquí en cámaras. Me pegó la paliza. Pero que aquí en cámaras. ¿Cómo te lo vas a secuestrar aquí, gilipollas? En el gimnasio también había cámaras. Me pegaron en el coche. No van a dar cámaras en el gimnasio. No, gilipollas, ahora cámaras. El coche va guapo, ¿no? Sí, don Torrente, es la verdad. ¿Está vacilos? No tanto como este, señor. Muy pequeño, me asfixio. ¿Quieres que te lo regale? Bueno, don Torrente, ya que estamos. A lo que sea, hombre, un regalito, no pasa nada. Esto. Puedo travesar. Don Torrente, que se me pegó a mí. Y lo tuvieron en el Instagram y en el suelo me seguía pegando y me seguía pegando. ¿Vale? Mírenlos, mírenlos, don Torrente. Creo que son estos, creo que son estos. Ahora nos llevamos a un sitio donde no nos sigan o donde se empiecen. Que te mide tres centímetros, pato gordo. Vale, vale, vale. Ahora bajamos del coche con las manos en alto, ¿vale? Y se pensarán de que no queremos problemas. Y que me cago en su puta madre que no nos siguen. Se lo han visto venir los hijos de puta. Se lo han visto venir. Allá van, allá van, a donde es lo recto. Venga. Que don Torrente, en las historias de Instagram se veía como me pegaba en el suelo. No pasa nada de papearme, señor. Tendrás tu venganza, coño. La tendrás, me caso. Pero no en el puto hospital luego, galletillo. Nos quedamos sin trabajo, hostia. Nos meten presos. Se han escapado. No lo hubieran hecho antes. Esta es verdad. Señor, vamos a cerrar el negocio. Son tres cuchillos a dos mil. ¿Pero dónde coño está? Los cuchillos no sé. Si no que esperen la mañana a todos, porque no se han pegado su asieta. Por lo menos. Lo necesitaban urgentemente, señor. Así cerramos nuestro primer negocio y nos sueltan más mierda. Tú, tienes las llaves de casa. Ves para allá. Allá están los cuchillos, señor. Está en la casa. Vamos a hacer un momentico. Venga, vamos. Venga, va. Que me está pegando la migraña ahora, tío. Me cago en diez. ¿Te ha dicho de que tenemos que ir? Sí. Allí está. Tengo la ubicación. Listo. Y la casa donde... Se me ha olvidado la ubicación donde tenemos las cosas. ¿Tú la sabes? No, de un torrente. Pensé que se la sabía. De hecho, está aquí nomás, Jameson. Pero en la casa nuestra, digo. Ah, pues... Está ahí enfrente. Está ahí, está ahí. Me he tomado media pastilla antes de abrir. Media. Estas policías se van a enterar, de un torrente. Le vamos a dejar más faena que nunca, para que se jodan. Así es. ¿Qué pasa, coño? Nada, señor. Mira, mira qué pique aquí. Estás solo, o sea, es estencilla. Hermano, depende. Hay veces que me he pegado la dí, hay veces que me he pegado la runa, hay veces que tal. Me gustaría ver que no me pegase. Vale, voy a coger... Porque tenemos el inventario. Aquí lo he puesto, ¿no? Aquí. El cajetillo le he dado yo, ya ves, antes. Tres cuchillos, ha dicho. Uno, dos y tres. Vale, vale. Los tres cuchillos. Toma. Ya los dos tú, ven. Ven pa' aquí, ven pa' aquí, chaval. Ahí están. Los tres cuchillos. Listo, señor. Eso es que te ajudo. Que va, hermano. Esto es... 5M, tío. El coche hace un ruido raro, ¿eh? El coche últimamente no suena bien. Eso que está recién comprado. Y me sabe mal devolverlo, pero es que... No suena bien. Tiene algo por ahí que no funciona. Ni idea, don Donente. Ni idea. Venga. Al Jictor ese. Aquí a la vuelta, mi señor. ¿Cómo en la vuelta? ¿Que dónde coño es? ¿Qué auto-portador? ¿Dónde coño es? Estoy buscando en el GPS. Son las juntas de la trócula. Aquí al lado, señor. De cagos pa' allá. Estaréis esperando, ¿no? Sí, sí, señor. Perdón, 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 perdón. Y las llantas son una mierda. Estas no son llantas ni son nada. Buenas tardes. Buenas tardes. El pedido de la Amazon ha llegado. ¿Ves cómo somos rápidos, torrentes? Vente, vente, vente que hay conmigo. ¿La pasta la tienes tú? Sí, claro. Son dos y dos. Dos, cuatro, dos, seis. Sin pil. Listo. La primera venta. La primera venta. Tú puedes, chaval, venga. Sí, sí, estaba sacando, no te preocupes. Abre la rionera, saca un fajo de billetes. Actos seguidos se los entrega el individuo. Perfecto. Sí me gusta, chaval. Aquí lo tiene, brother. Aquí lo tiene. No cap, Maggi. No cap. Entrega, hecha. Aquí estamos, torreca. Voy a entregar. ¿A quién le entrego esto? Mira. Mira, mira, que manejo. Yo sé, pero bueno. Sos buenos, hombre. Sos buenos. Todo eso dinero, hombre. Van a pedir bastante, ¿eh? Yo te digo porque... Seguramente... A ver, hoy no creo que tengamos más llamadas, pero mañana tenemos unas cuantas más. Eso es tú pa'lante. Mañana lo que sea. ¡Caetillo, venga! ¡Me duele a las puntas de cabeza! ¡Aquí me va a dormir ya! ¡Hostia, gato de puta madre! ¡Venga! Oye, oye, torrente. Dime, dime, chaval. Esa tú no tendrás más, ¿no? No, torrente. Me dio solo un cuchillo, señor. Oh, qué uno. Son tres, desgraciado. Que te da tres. Me dio todo uno. No, no, te da tres. Te da tres. Caletillo, te da tres. Te da tres. Te da tres. Yo tengo solo uno. Caletillo, no me toques los huevos que te da tres. Me toques los huevos a mí. Espera, espera, espera. Me toques los huevos a mí. Caletillo, quédate aquí con tus amigos, ¿eh? Y luego te acompañas país, te llevo y pa' casa, venga. No, no, no. Tú te quedas también aquí. Me cago en muerto, corre viento el coche ahora mismo, ¿eh? Me cago en Dios, ¿eh? Espera, espera, espera. Al directo me puedes hacer un resumen de ayer y de ayer. Yo no estoy alejado hasta que no tengo uno. Qué malo nuestra mierda, colega. Te hemos dado la pasta. Tú baron tienes de puertas, la red. No te vas. ¡Eh, eh, 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 eh! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No hagas rollo. Pero nuestra mierda, tío. No puede ser esto. Claro. Menos mal, joder, Vicentico, tío. Me cago en la leche, colega. O sea, que nos haces parecer a esta mala gente, colega, tío. Claro, tío, hermano. Vaya dicha abertura, por favor. Nosotras 10 pecoras se me pendieron. A ver, hombre, vamos a amenazarme. Les quedamos un punto de madre, pero bueno. ¿Qué hacemos, señor? Nos van a matar. Se vio cuántos eran. A ver, si nos quiere comprar más, tiene que llevar bien que nosotros. Señorita, ¡viva la Barbie! ¡Viva la Barbie! ¡Adiós, tarda! No hay un garaje por aquí para dejar el coche. ¿Puedes dejar a mí, Antorrinete? ¿Aquí yo me doy unas bolsitas por ahí? No lo sé. Me lo vas a perder, me lo vas a perder. No, Antorrinete, jamás. ¿Me lo vas a perder? No, señor. Yo te quiero en forma allí. Mañana te quiero aquí que me estés recogiendo. A las 10 de la noche en punto. A las 10 en punto aquí. A las 10, Antorrinete. Aquí. Venga. Voy a sacarle filo, ¿vale? Venga. Voy a sacarle filo. Venga, a la mierda, venga. Vale, voy pa' casa. Sí, es que no, no, no. Y hasta aquí el directo de hoy, tío. Venga. Gracias.